Ya no sé si se está emitiendo, por favor necesito que alguien me ayude y me lo diga porque por un lado me dice que sí, por el otro que no, sí, creo que sí estamos Bueno, ¿quién anda por ahí? Quiero ver... Hola, hola a todos, ya veo que os estáis conectando, genial 17 personas, si alguien me puede decir si me ve y me escucha y ya comenzamos ahora sí en serio porque... YouTube me está diciendo algo raro por un lado y por el otro no ¿Me oís? ¿Me escucháis? Por favor Hola, hola, sí, Mariana, gracias, gracias por confirmar De verdad creo que voy con un poco de retraso entre lo que pasa en una pantalla y lo que pasa en otra Pero bienvenidos, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este último directo ¡Qué emoción! Este último directo de la serie, qué emoción y qué tristeza porque, bueno, ha sido un megaproyecto de muchas chicas y mío y nos ha llevado un montón de tiempo y ahora es como ¡Wow! Vamos a celebrarlo, yo tengo aquí mi cafecito Hoy estoy en España, así que normalmente os hablo desde México, hoy desde España Ya veo que estáis conectándose ahí, que sí, se escucha bien, perfecto, perfecto Y bueno, hoy vamos a tener, como ya habéis visto, a dos invitadas que es Alejandra, de Alejandra Travels y a Cora, que es la autora de la canción de esta serie que fue una canción exclusivamente hecha para esta serie, que ya os contaremos cuando conectemos con Cora y a más gente, que por eso os he puesto ahí lo de sorpresita, porque va a haber más gente por aquí pero eso luego os lo cuento, a ver un segundo que... Vale, espero que me escuchéis bien, que todo fluya Ya sabéis que esto es en directo y hoy además hay una peculiaridad porque las dos invitadas, tanto Alejandra como Cora, se llevan entre ellas 17 horas y media de diferencia Así que coordinar esto ha sido un poco caótico y les agradezco muchísimo a ellas dos porque Alejandra está ya concluyendo su miércoles, ya está a la medianoche, ya jueves es hecho a esta hora y Cora está recién levantándose, que son las seis y media de la mañana me parece, por Alaska que es donde está ella, así que me han hecho el gran favor de estar aquí listas para este último directo y bueno, os recuerdo que podéis ir escribiendo por aquí al lado en el chat todas las preguntas que queráis hacerle, los temas, conversaciones de lo que queráis hablar que vamos a estar hablando así de manera informal y un poquito sobre la serie, sobre viajar sola, sobre cómo viaja cada una, cómo vive cada una y bueno, vamos a ello, si hay algún problema, que lo habrá técnico os pido disculpas, ya sabéis que bueno, intentamos solventarlo lo mejor posible veo que os estáis conectando por aquí, genial yo no sé por qué, pero mi... a ver... vale, creo que ahora va... perdón si me vais a mirar aquí porque tengo la sala de controles aquí, la cámara aquí delante pero vamos, creo que va todo bien Alejandra, si quieres, cuando quieras, entras en el link que te envié y podemos dar entrada y bueno, muchas gracias a todos los que os estáis conectando y os vais a ir conectando y me encanta porque vamos a poder hablar vamos a poder brindar un poquito por esta serie, por todo este proyecto también si queréis compartir algo sobre vuestra experiencia sobre lo que la serie ha significado para vosotros me va a encantar escucharlo porque ese feedback se agradece sobre todo cuando algo ha costado mucho trabajo así que bueno, en cuanto se nos conecta Alejandra, damos paso ay, ya tenemos problemas a ver Alejandra, me dices que no te da paso para entrar no sé por qué las cosas del directo, a ver... te mando de nuevo el link bueno, te lo pongo ahí de nuevo entras a ese link, le das a unirme y en teoría debería poder entrar vamos a ver si se puede sí, ya veo que estáis diciendo ahí que no se puede entrar empezamos bien bien, ahora la veo, sí que puede entrar a ver si está por aquí que es la primera vez que nos vamos a ver en persona hablamos un poquito por audio ¡ahora sí! ¡Hola Ale! ¿Cómo estás? Ahora sí, perdón perdón estaba yo como que intentando haciéndolo desde el computador y me decía, no, solamente es celular y yo como, ok, ya entendí, ya entendí es que la primera vez yo la primera vez tampoco sabía entrar a mi propio directo y tenía invitada a Caro y hubo un caos pero sí, esto es celular por un lado y compu por el otro ¡Hola! ¿qué tal? mil gracias por aguantar despierta hasta estas horas aquí estoy, aquí estoy firme ya es 12 de medianoche pero la verdad que yo estoy acostumbrada a acostarme tarde así que no tengo ningún problema a todos, ¿cómo están? qué rico verlos por acá una vez más si nos ven aquí mirando para lado y lado es porque estamos computador y celular claro, hay que ver el chat ahí de lo que vais diciendo ya saben que cualquier cosa de la que quieran que hablemos en el directo comentar vamos a ir leyendo entre las dos y bueno bienvenida Ale muchas gracias muchas gracias por participar en la serie y por buscarte un hueco que ya he visto por ahí que estás haciendo la mochila para salir no paras acabas de regresar y ya te vas otra vez sí, sí es interesante porque le estoy dando una pausa a Mostaza digamos que yo llevo ya tres años en La Habana pero La Habana ha tenido varias pausas por muchos motivos por pandemia me quedé por fuera el país como casi que 10 meses luego vuelvo viajo una temporada el invierno a mí me da muy duro entonces como que cuando es invierno en Australia yo decido irme al calorcito digamos que hay sitios muy lindos igual que se pueden visitar en invierno pero tú sabes que en La Habana es un poquito más complicado el invierno es frío al final es una lata entonces yo no tengo calefacción entonces solo tengo la cobija eléctrica y cuando es invierno sí cuando es invierno yo digo como no me voy a ir a viajar pero pues no sé si muchos de acá saben o me conocen me presento yo empecé soy Alejandra Traves mucho gusto pero imagínense que yo empecé esto como un proyecto doctorado linda entonces como que yo no pensé que hoy en día fuera a ser mi carrera y que fuera a vivir de esto y decidí este semestre poner el doctorado en pausa para poder viajar y no estar preocupada por la corrección de la tesis porque ya la presenté y ahorita me toca hacer los cambios y dije voy a parar un ratito voy a viajar por otros lados porque solamente puedo hacer el doctorado en Labán en Mostaza porque hace parte del doctorado entonces me daré una pausa unos meses y vuelvo bueno acabas de tocar creo que todos los temas de los que quería hablar contigo porque contigo me siento muy identificada uno es el doctorado creo que es la única la otra chica doctora bueno yo ya lo saqué pero la única doctora sobre ruedas que conozco creo que somos tú y yo no sé si hay alguien por ahí que se pronuncie y si tengo ahí muchas muchas cosas de decir tengo ganas de preguntarte cosas de eso o también sobre la la pausa de Labán pero antes brevemente vamos a hablar de esto vamos a presentarte por si hay alguien de los que está por aquí conectados que se está enganchando que recuerde un poquito cuéntanos muy brevemente quién eres dónde eres dónde estás qué haces bueno yo soy colombiana tengo 33 años y hace 15 años me vine a vivir a Australia o sea que me vine a los 17 me vine a este país a aprender inglés me enamoré del país y decidí quedarme y pasaron muchas cosas para lograr mi ciudadanía me tomó 10 años terminé creando mi propia empresa autopatrocinándome y así fue como logré mi ciudadanía y después hice una maestría sobre turismo sostenible por medio de esa maestría me gané una beca para hacer el doctorado y resulta que en la maestría escribí un libro para viajeros con propósitos un diario para que la gente viaje un poco más consciente un poco más sostenible no a mí no me gustan los extremos ni las etiquetas pero simplemente aprender a ser un poquitico más conscientes con todo con la parte ambiental económica sociocultural y eso me dio la apertura de hacer un doctorado pero yo ya llevaba todo mi día estudiando entonces yo dije no, qué pereza un doctorado yo no quiero estudiar dije mira mi ingenuidad dije me voy a dar un año sabático entonces ahorré un montón de dinero y estaba lista para mi año sabático para mis 30 y llegó pandemia y pandemia es como nada mi cielo tú no vas para ningún lado sí y ahí cambiaron todos los planes entonces decidí tomar la beca del doctorado porque pues es un ingreso son como unos 200 y pico a la semana y dije pues si no me dejan viajar al exterior voy a viajar por Australia y decidí pasar una propuesta para investigar cómo el nomadismo digital es el futuro de la industria creativa y reté a que la universidad no está preparando los creativos para el mundo real me aceptaron la propuesta y compramos taza con mi dinero 30 mil dólares perdón 20 mil dólares y le metí 15 mil dólares en construcción la construí yo sola en tres meses y medio y empecé a rodar y eso es lo que estoy acá ya llevo tres meses como nómada y continué dando clases ah porque no les conté pero soy profesora de la universidad de Griffith hace 11 años la misma universidad donde estudié yo daba seis materias de diseño y mi primer año me dejaron dar clases en la van entonces yo era la primera profesora en la universidad que daba clases en una van ¿cómo que daba clases en la van a que te refieres? o sea daba mis clases en línea viviendo desde la van desde la van en línea vale vale wow exacto exacto como que eso no eso no lo dejaban pues porque obviamente pues no no es normal y y lo hice por casi dos años y este año sí ya parar porque me limitaba muchísimo me estresaba tú sabes que uno no tiene una estabilidad uno no tiene ni idea de nada todos los días en la van uno se levanta y es del minuto uno es como ¿para dónde voy? ¿dónde voy a dormir? ¿dónde va a cagar? ¿dónde me va a bañar? ¿cuánto tiempo va a manejar? ¡claro! ¿y no lo que le he de trabajar? sí, sí y entonces esto pues nada esa soy yo así que has estado sí sí estás entre bueno estudiando el doctorado aunque ahora está en pausa viviendo en tu van dando clases todavía más tu propio proyecto que tienes tu propio proyecto de redes sociales que conocemos de Alejandra Travels y que es un montón de trabajo el crear contenido y a mí wow bueno yo te admiro un montón porque como dices en una van es muy incierto todo la no sabes ni dónde vas a ir al baño ni dónde te vas a duchar o sea eso a ese punto y claro trabajar trabajar online que a veces no tienes buena señal electricidad cualquier cosa sí, sí es un montón de trabajo así que entiendo ese parón que dices de ok ahora descanso de la van descanso al doctorado sí así así lo siento así lo sentía sentía que necesitaba un descanso y algo que me ha pasado muy curioso Linda es que yo llevo tantos años en Australia amo este país es mi hogar pero en este momento no estoy conectando con Australia como mi hogar y yo soy muy espiritual en ese aspecto entonces en este momento estoy como yo quiero estar donde mi corazón me diga y por eso sentí una presión enorme en como estar en la van por el doctorado y dije como no pero cuál es el afán y ahí fue cuando dije no voy a dar una pausa mostaza no se va para ningún lado sigue siendo mi templo sigue siendo mi hogar y voy a escuchar y me está llamando mucho mis raíces Latinoamérica entonces voy a hacer unos viajes por Latinoamérica familia México y otros sitios que tengo por ahí vistos para hacer un par de crónicas para YouTube y ya después vuelvo yo siento que una vez habiendo como calmado ese sentimiento y estoy en paz con eso pero estuve muy en contra mucho tiempo porque tú sabes que uno mismo es el que se generan las presiones sí totalmente pero estabas contra la van por la van live o por el doctorado por lo que implicaba el doctorado los dos los dos el doctorado la responsabilidad y la van live porque es que tú sabes una vez uno prueba este estilo de vida es muy difícil salirse de ahí es como la libertad que te da tener tu carro tu furgoneta y estar donde tú quieras y tener hoteles de mil estrellas o dormir en un garaje o a veces dormir en sitios de miércoles igual de cierta forma contribuyen mucho a tu crecimiento en todos los aspectos entonces yo no te cambio el van live por nada es algo que yo siento que voy a hacer por unos buenos años hasta que yo de pronto decía ya tener una familia hijos o quién sabe me llevo a mis chinos en un bus o tenerlo para para periodos cortitos ¿no? para aventuras en mes sí claro sí exacto algo me ha pasado a mí también ahora recientemente también bueno tuve una crisis el año pasado hace justo un año mi van se llenó toda de moda de animales de bichos de ay aquello fue que dije no puedo más entonces casualmente coincidió con que me ofrecieron house sitting y he estado como combinando y como dices tú saliéndome de la van aunque la van está ahí conmigo pero como también un poco descansando porque el cuerpo necesita a veces como extrañarla y agarrarla con ganas o ver si es momento de algún cambio cambio de lugar como comentas de irte por ejemplo de Australia yo siento que yo siento que es saludable emocionalmente y también saludable porque al final nosotros los humanos también somos para compartir para crear conexiones para tener un poquitico de estabilidad y digamos que la van te da muchos beneficios pero no es fácil yo siento que todos de cierta forma romantizamos la idea pero yo intento ser muy muy real en que obviamente tiene un aspecto muy lindo pero también es difícil o sea yo siento que depende de la personalidad que tú tengas te puede contribuir mucho o te puede dañar de cierta forma porque es como por ejemplo a mí yo siempre toda la vida fue una persona que era que controlaba todo y me refiero a que era muy dueña de mi tiempo yo tenía una rutina entonces me levantaba ejercicio entrenaba oficina y tú llegas a la van y ni nada o sea te toca fluir con la vida y yo siento que eso ha sido lo más lindo que a mí me ha enseñado entonces obviamente hay muchos beneficios pero yo sí soy de las que necesito pausas no por mostaza sino por Australia Australia es enorme es enorme y las distancias acá son de miles de kilómetros y hay muchos de esos miles de kilómetros que no hay nada o sea literal tú puedes manejar por horas entonces los paisajes en cada una de las costas de Australia pueden llegar a ser muy parecidos entonces yo siento que hay puntos donde yo digo como que quiero un cambio diferente o sea quiero como de pronto un desierto o ta 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 y por eso digo ahí es cuando decido guardar a mostaza me voy a Pacúa Nueva Guinea estoy un mes allá en la selva y luego otra vez bueno bueno ya que lo has mencionado sí tienen que ver la serie de Alejandra en YouTube wow de la Navidad allá porque qué brutal sí sí y mucha gente sí sí está genial y bueno ya que lo has mencionado alguna curiosidad porque te irías con no con tu van con tu van o con cualquier otra van pero te irías a recorrer en van por ejemplo América Latina que dices que ahora te está llamando un poquito esa zona o ya que hemos visto en la serie que hay chicas de varios lugares y es verdad que en Australia parece que la van life es más fácil más segura que en otros sitios te irías a yo siento que en Australia es muy yo nunca he sentido peligro en Australia yo hasta a veces duermo con la van abierta con eso te lo digo todo o sea yo abro las puertas y dejo que el aire entre en la noche o hasta los animales si quieren entrar pero mi sueño mi siguiente sueño que bueno no se toca ver cómo va evolucionando yo quiero una Land Rover y quiero también transformarla porque quiero cruzar de Alaska a Patagonia en distancia es lo mismo que haber hecho Australia pero obviamente un país comparado con muchos países y muchas diferencias sociales culturales políticas religiones yo no siento que me dé miedo pero sí siento que yo he perdido un poquitico de la malicia indígena que llamamos nosotros en Colombia pues la malicia está en tu sangre pero yo llevo 15 años acá entonces yo me siento yo a veces me siento muy colombiana y a veces me siento muy australiana entonces me genera curiosidad ir a ver cómo me siento en Latinoamérica yo ya me mochileado a Latinoamérica yo hice de México a Colombia cuatro meses literal con un presupuesto de 50 dólares y una mochila y fue increíble ese viaje y siento que me sentí muy segura también como mujer no sé cómo sea en vano o sea no sé cómo sea la seguridad de pronto también exponerte ser una figura también de cierta forma en redes sociales quiere decir que la gente también te conoce a mí lo que más me da miedo que roben lo que quieran pero a mí me da mucho miedo es la violencia una violación o lo que sea una agresión física a eso si yo digo cómo le tengo pavor lo material va y viene claro sí y es verdad que bueno en la serie lo hemos visto con tus testimonios y los de Belén sobre Australia son tan distintos hablando de miedos nada que ver o sea un miedo que me violen que la integridad física y no sé recuerdo que Belén decía que tenía miedo a que le entraba algún bicho peligroso porque era Australia que ahí hay bicho peligroso pero claro son muy distintas sí sí o cualquier una serpiente o vete a saber pero sí es verdad que es muy distinto y sí que se notaba en la serie al comparar gente que viaja en distintos países lo hemos notado yo no he viajado nunca por Latinoamérica en furgo tampoco en bueno México nada más el resto ha sido Estados Unidos Canadá y Europa y claro ¿cómo te sentiste en México? en México bueno está la zona de Baja California que es la que he estado más tiempo en los últimos años que he ido volviendo porque ahí hago un house sitting y es donde aprovecho como para parar y poder trabajar y hacer la serie por ejemplo y esa zona es mucho más segura que el resto es verdad que está yo sola por ahí no me da ningún bueno además llevo mucho tiempo ya conozco un poco cómo funciona y no me siento en peligro en el resto de México depende es verdad que ahí he viajado acompañada y hay sitios que diría yo es que sola no sé cómo lo habría hecho esto no sé me impone pero muchas de las chicas que están en la serie sí que lo han hecho México solas y yo podría hacerlo también y he hecho algunos trozos pero es verdad que no es lo mismo no sientes lo mismo entonces tienes que estar mucho como has dicho la cardíaca muy en alerta claro estás en alerta todo el tiempo también no dar papaya no dar papaya es otro término colombiano que es como no exponerte de cierta forma sabes que voy a estar en Baja California en entre noviembre y diciembre y nunca he ido va a ser mi primera vez y estoy súper emocionada uy pues ya lo digo hasta para estos 97 personas que hay de momento conectadas yo también voy a estar así que vamos a hablar ay que se me dio un encuentro señor señor ay que se me dio sí ah pues hablaremos hablaremos así que gente estén atentos que pueden ver un reencuentro por ahí justo venimos hablando con varias chicas en los directos pasados que hemos estado haciendo bueno durante toda la serie de que estaría genial encontrarnos ojalá se pudiera en van pero es súper difícil pero al menos encontrarnos en persona o al menos algunas en algunos momentos porque tenemos tantas cosas en común lo que comentabas que solo el que ya lo ha vivido o la que lo hemos vivido sabe lo que es sabe lo que es estar harta porque no encuentras un buen wifi de hecho al rato se nos va a conectar alguien que está sufriendo ahora mismo por el wifi que espero que se pueda conectar pero esas cositas solo nosotras lo entendemos o el establecer relaciones con la gente que es muy muy difícil también y que bueno hemos hecho un capítulo también sobre eso todas esas cosas y como que o al menos yo ahora después de verlas a todas así en la serie y siento que las conozco muchísimo porque me han hablado mucho y he ido cortando incluso cosas como que digo ay ahora ahora quisiera conocerlas y charlar y pasar un rato ¿no? así que ay pues estaría genial si nos encontramos en Baja Baja te va a encantar bueno si te gusta el desierto mezclado con el mar te va a encantar que es Australia ya todo el mundo me lo ha advertido ya todo el mundo ha sido como no Alejandra ya ella no va a volver ella no va a volver y yo bueno pues yo estoy abierta a todo no ya verás bueno ahí les contaremos voy a ver que nos está contando aquí cosas la gente vamos a ver si vamos respondiendo cositas por aquí dice alguien es que está tan completa la serie que no hay algo que no se haya visto ya en algún capítulo dice yo es verdad es verdad sabes que te iba a preguntar alguien en la serie logró transportar su vehículo de continente a continente yo por ejemplo y alguna más yo de Europa a Canadá y cómo te fue con ese proceso me interesa mucho chan 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 que mostaza va a pasar bueno hay varias compañías y depende porque por ejemplo la misma compañía incluso que usé yo que va de Bélgica hacia Canadá también va hacia Montevideo creo que es en Uruguay y ahí hay más peligro de que te entren y te roben ah sí Celine Celine entraron y le robaron lo de dentro de la autocaravana le hicieron pipí le mancharon todo bueno que luego la volvió a tener pero es verdad que te pueden entrar porque tienen las llaves de tu vehículo porque tú dejas tu vehículo en el puerto entonces a mí no me pasó nada mi experiencia fue súper buena no tocaron nada también es verdad que tomé precauciones que te dicen que con que ellos puedan entrar a la cabina a la cabina de conducir lo de atrás lo puedes dejar cambias la cerradura pones otra llave pones una madera que es lo que yo hice en ese momento viajaba en pareja y pusimos una madera para que no se pudiera pasar por ejemplo donde tú tienes la puerta que va de la cabina bloquearla es a ponerle una llave que no tienen por qué entrar no deben entrar entonces con que entren adelante ya está igual es bastante sencillo bueno yo solo conozco la empresa con la que lo hice yo y es caro obvio pero es que estás transportando una casa o sea para mí es como tener una casa y vehículo en otro continente ya es brutal entonces mi experiencia fue buena pero por ejemplo de Australia no conozco gente que lo haya hecho Céline lo hizo igual que yo o sea yo lo hice hacia Canadá de Bélgica y ella lo hizo hacia Montevideo y su experiencia fue peor creo que fue otra empresa fue la misma pero son las rutas que hacen a mí como que lo que más me cuestiona es que aquí manejo del otro lado entonces yo no sé en términos de permisos o requisitos cómo sea eso porque por Australia manejamos del otro lado y pues todo América se maneja del otro lado entonces yo digo pues si me dejan yo no tengo ningún problema yo creo que uno se acostumbra pero no sé si los permisos o como sean las restricciones que por ahí me paren y me molesten porque estoy manejando del otro lado no bueno mientras vayas por el carril que tienes que ir pero que tu volante está del otro lado no de hecho acá bueno en Inglaterra también se maneja por el otro lado y aquí hay coches que a veces ves que hay coches de fuera y ya está no mientras tú manejes tu vehículo de acuerdo a las normas de allá pero es tu vehículo y si a tu vehículo le dan permiso da igual incluso todas las verificaciones estas de calidad y eso son las que tenga que pasar el vehículo donde se matricula o sea en tu caso en Australia imagino que no luego no te pueden pedir nada solo de un seguro es lo único que te piden el seguro del vehículo pero te lo haces en el país a donde llegas ay que bueno cuánto te costó yo averigué Europa y creo que fueron como 5 mil dólares como para cerrar el tema desde Australia sí claro no sé a mí me costó de Europa a Canadá dos mil euros pero claro hasta Australia es muchísimo pero bueno es lo que decimos es tu casa o sea continuará la historia equipo a todos los que están acá en la próxima entrevista yo en Alaska con Mostaza estaría buenísimo sí y bajarte desde Alaska sí ahora hay un montón de viajeros bueno Caro Caracol una de las viajeras de la serie está por Alaska llegó ya Argentina-Alaska ahora este verano acaba de llegar ay ojalá se pueda conectar para conocerla vamos a ver porque sí no sé no sé quién va a estar conectada ni yo lo sé van a ir apareciendo bueno voy a ver a ver si alguien nos cuenta algo por acá porque estamos acá de charla y les dije que les iba a contestar así ay nada nada que Argentina es enorme bueno mucha esa malicia no se pierde está en la genética nos dice por ahí Gladys la malicia latinoamericana eso sí es verdad eso sí la genética no se pierde sí estoy viendo ahí sí preguntas bueno comenta Alfredo de Juan que si es pequeña la van se puede meter en un contenedor y ahí si te evitas robos lo que pasa que es mucho más caro es verdad que el mío que se llama roll on roll off eso es dejarlo en el puerto y ellos se encargan de subirla y bajarla del barco y ahí hay más riesgo pero bueno en mi caso no ocurre nada ok no mostaza es grande pues mostaza mide como 6 metros y medio de largo es más grande que la mía sí la mía no llega a 6 no entonces creo que sería bueno sí puede ser un contenedor lo que pasa que el contenedor lo suelen compartir en dos vehículos más chicos entonces sí que te cabe la tuya pero sería más caro es averiguar ok entonces sí que harías con mostaza por ejemplo llevarte la lasta y bajarte y estoy bajando qué emoción ya a mí me encantaría la verdad si no yo vendería mostaza y construiría una nueva pero para eso tengo que irme a vivir de pronto a Canadá o a Estados Unidos hacer la construcción y arrancar y digamos que no tendría problema con eso pero pues tú sabes que pues no estoy jugando de local entonces tendría que aprender otra vez todo de cero en otro tipo de carro y yo ya estoy acostumbrada a la comodidad de mostaza mostaza es una van que fue que es muy tiene mucho espacio yo no me encargué de llenarla como de storage como para guardar cosas sino que yo quería paredes para colgar cuadros como que fuera un hogar o con decirte que mi cocina tiene mármol ya con tus plantas ya con eso eres la persona que conozco que tiene más plantas en su van 22 plantas cuando andas manejando yo me intriga porque si yo las tuviera en mi van en baja acabarían en el suelo todas o sea las tengo agarradas y tengo silicón y les tengo como tornillos y para mí mis plantas son mis bebés o sea como estoy tan sola también yo literal yo creo que si pudiera una cámara secreta de Big Brother me grabarían todo el día yo hablándole a mi cactus Pedro buenos días te amo hola Petra hola Luna yo así soy así soy aparte le pones nombres a todos tus plantitas eso es lo que decían las chicas que tienen perro como Nati que tiene su perrita o Roxanne que tiene su perrita es verdad que es muy distinto tienes compañía estás viajando sola pero tienes compañía y además en el caso de los perros de los plantas no te dan como seguridad así de sabes que no se te acerca a alguien tan fácilmente como cuando estás como total yo cojo mi cactus con eso los mato a todos también sirve como seguridad las plantas por aquí te están preguntando alguna cosita a ver Jenny's blog dice Alejandra ¿cómo fue para ti colaborar en la serie? urge tomar un curso de finanzas contigo oye hay cursos a ver pues mira para mí colaborar con la serie bueno tú entraste en contacto conmigo y yo quedé enamorada del proyecto y esto fue antes de que yo me fuera a Papúa y justo yo dije como no tengo ni idea cuando vuelvo y en realidad fue demasiado fácil ahorita que salió la serie coincidió con que yo estaba en Colombia con mi papá que tenía una cirugía de cerebro y la verdad no tuve el tiempo por estar en familia en el hospital de ver toda la serie completa pero lo tengo que hacer yo creo que he visto por ahí la mitad de los capítulos regados pero fue súper lindo y yo creo que lo que a mí más me gustó es ver las historias tan diferentes de todas las mujeres porque para mí es súper inspirador es como que todas somos diferentes y todas nos arriesgamos y todas encajamos en muchos de los miedos pero aún así hasta con miedo le seguimos dando entonces a mí me parece brutal y en el curso de finanzas pues yo hice ese curso de finanzas en inglés como parte de mi maestría pero el lunes me voy para Indonesia y mi único objetivo de Indonesia es poder terminar el curso en español para poderlo lanzar porque la gente me lo ha pedido un montón y yo no he tenido el tiempo de terminarlo por estar viajando bueno en Laván tú sabes que es casi que imposible darse espacios para grabar es muy 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 difícil por eso te agradezco haber participado en la serie porque sé que implica muchas horas de trabajo sí 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 entonces por eso decidí irme a Indonesia que es un lugar económico y que puedo alquilar de pronto un sitio cómodo y puedo grabarlo entonces la intención es terminar ese curso de finanzas este en Indonesia pasarlo a alguien que me ayude a editarlo porque la edición es otra cosa súper larga y yo no tengo como yo puedo hacerlo pero no me siento con la habilidad de hacerlo entonces voy a darlo a alguien y espero poder lanzarlo antes de que se acabe este año o sea que sí que se viene ahí wow un montón de proyectos sí de hecho sí bueno acá hay varias preguntas venga voy a contestar y si no porque si no nos podemos estandar aquí muchísimo dale dice MM Ale hola a mí me gustaría saber que cuentes cómo te llevas con los bichos o animales que te pueden traer algún peligro me interesa saber tu visión con esto es verdad que hay muchas fobias yo soy muy hippie yo soy muy hippie para eso yo les hablo o sea ¿se te ha metido algún bicho peligroso? se me han metido tarántulas tarántulas grandes aquí en Australia está la Huntsman que es como una silla grande pero ellas no son peligrosas simplemente son muy peludas y asustan como que es más la impresión de ver una araña enorme en realidad yo le tengo anjeo a la van en la parte de atrás y en la parte de adelante como una mallita y nunca se me han metido animales como peligrosos se me han metido lo normal bichos no sé maripositas tarántulas pero no se me han metido culeros ni nada de eso tuve una vez canguros entraron canguros dejé la van abierta y entraron dos wallabies y cuando llegué del baño vi a un wallaby en mi cama ahí casi que encima y me causó mucha ternura yo estaba que cerraba las puertas y me los llevaba ay que lindos son divinos y ya pero bueno te llevas bien con sí a mí no me dan miedo los animales a mí me encantan entonces creo que no me preocupan los animales yo siento que los animales nos tienen más miedo a nosotros y ahorita que estuve en el amazonas había una tarántula enorme y yo nunca había agarrado una tarántula con mi mano sabes como que uno siempre coge un recipiente o algo para no matarla y el señor el dueño el local del sitio en el amazonas donde estábamos en la comunidad fue muy lindo y me dijo como ellas logran entender si tú tienes miedo permítete que ella sienta tu energía y el man la tenía aquí en el cuerpo al cuarto la recogió con la mano se la puso en el hombro y la tarántula estaba ahí como si fuera un loro y después me dijo la quieres cargar y yo así dale y me la puse caminó y me la pasé de un lado al otro y las tarántulas pueden ser muy venenosas y no me hizo nada entonces yo siento que yo siento que somos nosotros mismos también como quitarnos esos niestulas y hay bichos que no los pueden ni mirar porque el tema debería tocarlos pero no he tenido eso no me ha pasado eso por ahora ojalá nunca me pase yo creo que viviendo en una van también hay que ser un poquito llevarte bien aunque por ejemplo Carolina Ana Carolina contaba que dejó su furgo aparcada bueno su autocaravana y cuando regresó tenía arañas dentro y ella le tiene fobia o sea cuando ya le tienes fobia entonces no pudo entrar hasta que llamó a alguien que fumigara y se asegurara que no había nada recientemente hace poco Ceci también de Rondinella y yo también de la serie tenía cucarachas bueno no sé si una o varias pero claro pasándolo mal aunque no son peligrosas pero claro te toca lidiar esta zona bueno yo he tenido ratones también de despertarme y un ratón en mi almohada así al lado de mí a ese nivel a mí no me ha pasado todavía no me ha pasado y es curioso porque mira que ahorita que llegué estoy solamente una semana y media en Australia y llegué a hacer cosas de la mano o sea llegué a pintar la pared a limpiar cajones y la gente me decía pero por qué estás haciendo eso si te vas a ir y yo pues porque si no entonces se me va a caer la mano o sea uno tiene que estar todo el tiempo dándole y quedó espectacular o sea quedó como nueva otra vez lista para irme pero por lo menos sé que todo por dentro está limpio ordenado está todo en orden pues porque va a estar unos buenos meses quieta toca hacerlo a mí me pasó que la dejé y llegué y estaba llena de moho la dejé cuatro meses y llena de moho todo la van y mis cosas adentro la van entonces te iba a preguntar allí está es húmedo el clima es el ambiente porque esa fue la clave en mi caso que era calor era bastante cálido y húmedo y nunca más la vuelvo a dejar así como es allá ahorita estamos como en un mini invierno pero va a entrar a verano yo tengo ventaja y es que la voy a dejar en la casa de amigos y pues ellos abren las puertas de vez en cuando y lo otro es que cuando yo construía mostaza los cajones yo los hice con malla entonces hay mucha ventilación yo le hice dos huecos alrededor a la van en la puerta con eso entra también el viento así yo cierro la puerta y todo entonces por lo menos hay un poco de aire circulando sí y creo que sí es importante a mí me dijeron a lo mejor la próxima deja las claraboyas abiertas o algo pero ay sí fue horrible por eso cuando alguien la va a dejar digo que se ventile o que alguien te la pueda abrir con que alguien te la pueda abrir sí yo ahora mismo la he dejado la mía dos meses pero he dejado las llaves la he dejado en casa de alguien y la abren y aparte no es el clima que de la otra vez pero sí fue horrible o sea eso de ver tu casita desplazada y verde rellena de bichos no 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 horrible me muero me muero sí para mí lo más importante son las plantas o sea yo me acuerdo que yo me iba y yo decía que se caiga la van pero mis plantas que no se me mueran mira mis amigos me las están cuidando ahí están unas y mira toda la pared de allá arriba son todas las plantas de la van y afuera están los cactus y allá no sé si se alcanza a ver ese están todos están de allá son las plantas de la van son 22 mis amigos sobrevivieron casi todas murieron 4 pero no importa yo igual les saco hijitos les doy amor y en la van es impresionante como se vuelven divinas o sea las plantas de la van mía son verdes así gigantes florecientes y la gente me dice como creo que alguien aquí preguntó mira Ale como haces con las plantas cuando viajas sí plant sitter igual que el baby sitter el dog sitter el cat sitter tú te buscas un plant sitter para las plantas un plant sitter sí yo he contado con la fortuna de yo siento que yo en la vida me he sentido siempre muy abrazada como el universo de las amistades muy sostenida y siempre ha llegado gente a mi vida con una actitud muy linda que también como que quieren hacer parte de mi proceso de ayudarme y he contado con gente que es como no te preocupes puedes dejar aquí la van o te cuidamos las plantas mi amigo Alejo me las cuidó un tiempo cuando yo me fui a Sydney perdón yo me fui yo estaba en Sydney me fui a Nueva Zelanda linda y el viaje a Nueva Zelanda eran dos semanas y terminé encerrada en Nueva Zelanda volví a los diez meses y yo había dejado las plantas en la van pues porque yo venía a las dos semanas y yo dije en dos semanas no hay problema dejé todo abierto les eché agua listo me tocó pedirle un amigo que en ese entonces no era amigo sino era un conocido de redes que fuera al parqueadero y se llevara todas las plantas para su casa 22 y él muy lindo fue y recogió todas las plantas y me las cuidó por los diez meses hasta que yo volví cuando abrieron fronteras y me dejaron volver a entrar al país porque es que no me dejaban entrar al país entonces Petra que es la más grande yo le digo que es el ave fénix porque ella cada vez que yo me voy muere ella no aguanta y ella sí como que muere y quedan como cuatro pelitos y me toca cortarla hacerle raíces y yo vuelvo a sembrarla y vuelve y crece y mientras viajo por cinco seis meses crece 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 y me voy y muere es la única que cada vez que yo me voy muere la tristeza como yo literal te extraña pero yo las amo para mí las plantas son todo ay me encanta ay yo voy a empezar a poner plantas lo que pasa es que claro yo vivo en un desierto tengo que tenerlas bien agarradas porque el camino es todo así y súper seco entonces para mí es como muy difícil tengo unas de ganchillo que he hecho de crochet me he hecho unos cactus pero si no tú has visto hay unos pads de silicona para pegar la maceta sí entonces yo tengo en la madera en mi mesón pongo la silicona y pongo la maceta encima y eso no se mueve o sea te digo que en toda la cocina yo tengo por ahí seis plantas encima del mesón y tengo otras tres colgando en la parte de atrás hubo una que es Petra que es la más grande que yo abrí un hueco yo la diseñé especialmente para que en esa esquina entrara una matera y me acuerdo que en el proceso de la construcción mis amigas me decían tú prefieres tener gastar 30 centímetros de espacio por 40 para poner una mata y no para tener ropa y yo como ya iba en una van o sea ya tengo un baño que siempre dicen ¿no? la habitación en sí la ducha y yo a mí no me importa yo prefiero una planta y bueno sí sí como que puedes pegarlas con silicona o puedes amarrarlas con tornillos y no tienes que tener obviamente tantas pero yo sí creo que mínimo uno debería tener dos plantitas en la van por el oxígeno por el amor por cantarles por echarles agüita por cuidarles sí los bebés no se nota que a la le gustan las plantas ¿no? no las amo las amo me encantaría seguir y estoy viendo que ya empezaba como 40 minutos madre mía y todavía tenemos aquí varias invitadas ay 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 qué rápido pasa el tiempo vamos a ver si hay alguna preguntita más que contestar y listo y vamos a ir tener que cortar ¿no? a ver pero aquí hay una pregunta y acabo de perder ¿no? que si tenía aquí Florencia dice ¿has hecho un curso para construir a Mostaza? ay no me hubiera encantado pero ustedes no saben el estrés tan berraco de construir una van yo creo que hacer un curso para construirla debería ser personas que se dedican 100% en la construcción de la van porque la mayoría de nosotros que es la primera vez que lo hacemos estamos la mitad del tiempo llorando porque nada funcionó o esa fue mi experiencia entonces yo siento que a eso agregarle el tiempo de hacer el curso yo creo que sería muy difícil porque la mayoría de las veces tú estás cometiendo errores y mirando si funciona o no funciona o esa fue mi experiencia yo era como ¿cómo voy a poner esta madera en una pared que no es recta sino que la pared es así? claro y no somos carpinteras no somos fontaneras no somos electricistas entonces buscar la ayuda más que hacer un curso ¿no? además que yo siento que de pronto un curso algo que a mí me sirvió mucho fue rodearme de gente con conocimiento entonces ¿yo qué hice? yo contraté un señor que es como el de Todero él es un español Santiago y le dije Santi te voy a pagar cuatro sábados solamente el sábado para que tú vengas y me enseñes a yo ser una mujer de Todera entonces le dije enséñame a armar huecos cómo es el orden de la madera cómo es mejor pegar las cosas qué tengo que entender de electricidad de plomería y él y él por cuatro sábados me acompañaba y entre los dos como que no solamente íbamos construyéndola sino que me explicaba entonces el resto de los cuatro días que yo estaba sola yo ya sabía qué hacer porque yo perdí mucho tiempo al principio viendo videos de YouTube de otras personas que construyen y la realidad muchachos se los voy a decir desde ya y es es muy difícil aprender de YouTube la mayoría de las cosas porque todas las band son diferentes y las reglas son diferentes en cada país hay tornillos diferentes hay tipos de maderas diferentes uno puede tener una idea general pero yo siento que es mejor yo por ejemplo por eso decidí como que contratarlo a él y decir como voy a ahorrarme el tiempo de yo empezar a investigar por YouTube donde voy a perder muchas horas y no voy a poder hacer lo mío y voy a decir que alguien me enseñe enséñame lo básico y yo ya arranco entonces para mí fue genial esas cuatro clases que tuve con él como que fue lo suficiente para yo también sentirme un poco más empoderada en el proceso de la construcción pero obviamente tú sabes que uno llora o sea habían días que yo me sentaba y llora como no quiero poner un tornillo más o sea no quiero poner un tornillo más yo bajo el peso del estrés brutal y luego cuando una lo quiere como tú y yo que estamos un poco en redes sociales que lo quiere grabar todo y eso era más porque ya lo estás pasando mal eso y la cámara no sé qué conmigo fue algo curioso y es que imagínate que yo yo no empecé esto por redes o sea cuando yo cuando yo compré la van fue por el doctorado y yo ya tenía redes sociales pero yo tenía una comunidad muy chiquita éramos un par de no sé cinco siete mil como literal los amigos o la gente interesada en australia y yo hacía mis redes sociales en inglés ve entonces yo todo lo hablaba en inglés yo antes porque yo vivía en australia entonces yo hey good morning y el día que compré la van llegué yo en toda feliz de la van y grabé una historia y la historia me salió en español o sea como que la emoción yo o sea más brazo a los colombianos acabo de comprar una van ese va a cumplir mi sueño voy a construirla y ni siquiera me di cuenta que a partir de ahí esa semana empecé a hablar en español de la felicidad y de la euforia que tenía y la gente se enganchó así y yo ahí fue cuando dije wow momentico o sea es mi idioma me siento bien con esto pero yo no hacía redes entonces yo mostré mucho el proceso de mi construcción pero yo no grabé nada en buena calidad no grabé nada en 4k ni horizontal ni para youtube lo mío eran como historias del día literal así y hacía como timelapse chiquitos yo creo que si la vuelvo a ir a construir me tomaría mucho más ahoritica hoy en día que ya estoy en redes en mostrar el proceso y de pronto poder ayudar a otras personas yo creo que sí lo haría pero lo que tú dices es verdad uno está la mitad del día intentando entender qué berraco se está haciendo y es difícil si lo haría sí sí terrible sí también cuando mucha gente dice ay ¿por qué no muestras esto? ¿por qué no muestras ahora que te fuiste? no sé bueno en tu caso sí estabas mostrando cosas de Colombia ahora que fuiste pero yo cuando vengo a España lo que hago es dejar la cámara estoy con familia amigos y digo no no lo muestro porque necesito un descanso de mostrar las cosas sí sí uno necesita su detox de redes porque pues mal que bien digamos que estamos todo el tiempo creando contenido yo no soy consumidora eso sí es bueno y mal pero yo no soy consumidora entonces yo no estoy mucho tiempo yo soy más de subir poner contenido y ya tiene muchas cosas buenas pero también tiene negativas porque yo no tengo ni idea de tendencias de música de qué reels toca hacer no tengo ni idea de eso ya empecé a crecer con un equipo que ya me están ayudando ah bueno eso también y por qué y por qué también tengo la mayoría de mi tiempo era dedicado al doctorado entonces yo tenía que estudiar y leer entonces yo decía no puedo estar en redes sociales están haciendo preguntas un montón venga vamos a contestar alguna más y por ahí está Cora esperándonos así que a gusto genial genial por ahí alguien preguntaba del baño si J.C.A.B pregunta para Ale si camperizas otra vez incluirías un baño con ducha o cómo harías en el jeep para bañarte porque aquí es diferente no sé aquí dónde es pero claro lo de bañarte yo creo yo creo que yo me mal acostumbro a Australia porque en Australia hay muchas duchas públicas muchas y Australia es un país que está muy adecuado para este estilo de vida y yo por eso no quise hacer una ducha interna en mostaza sino es una ducha externa pero yo creo que un beneficio de pronto hacerlo en Latinoamérica es que yo me puedo bañar en manguera en gimnasios en fincas yo siento que me sentiría más en confianza y le tocar la puerta a la vecina y como hey venga la de 500 pesos y venga entonces y aparte el clima te permite bañarte afuera mucho por Latinoamérica a mí no me incomoda a mí no me incomoda la idea yo siento que sería chévere tener un baño de una ducha adentro si mi van fuera muy grande pero a mí personalmente yo no lo necesito como que a mí no me incomodaría el bañarme en cientos de gasolina ni pedirle a la vecina ni bañarme con manguera de pronto si estamos hablando de climas extremos como un invierno en Canadá o en Estados Unidos que no lo haría en un lugar claro sí exacto a mí me lo dice mucho también porque no tengo ducha interior y es lo que dices tú de prefiero tener una planta o sentir un espacio vacío antes que la ducha porque me sentiría como es muy chiquita la van bueno una van en general entonces para meter un cuarto entero de ducha que termina siendo un armario al final un trastero de cosas que no usa sí sí yo sí yo también yo también creo que no lo haría a no ser que sea un bus yo creo que si hago un bus de colegio grande le metería hasta para poner leña o sea una chimenea sí los he visto los he visto con chimenea de leña lo que pasa es que no me gustaría no sé si a ti te gustaría pero a mí no lo de conducir un bus tan grande un vehículo tan tan grande y lo veo ya demasiado engorroso meterte al supermercado y estas cosas yo creo que de pronto Canadá y Estados Unidos está bien pero Centro y Suramérica no están preparados para ese tipo de carros de buses yo no creo no te puedes meter por ningún pueblito chiquito que va no de hecho ahora cuando se conecte Cora cuando hablemos con ella Cora vive en un bus con su pareja y ante el bus tienen hasta un estudio de grabación adentro y es muy difícil tienen que ir con un coche paralelo porque para poder moverse al final es verdad no te puedes mover por todas partes ahora nos lo contarán bueno hay una preguntita más que me ha gustado y yo seguiría así pero me sabe mal por Cora también dice por aquí bueno a lo mejor tú ves alguna por ahí Lizeth dice ¿cómo manejas la soledad en cuanto a estar de estar de más de más de cómoda con ella como demasiado cómoda creo que quiere decir ay Dios eso es un tema muy interesante porque yo disfruto mucho mi compañía como que yo creo que la sociedad en Latinoamérica nos crió mucho yo digo mucho en Latinoamérica no sé si en España sea así pero nos metieron mucho la idea de que tenemos que estar siempre acompañados y que todo en la vida es peligroso si uno está solo la abuelita y mi abuelita es mi hijita pero usted solita mi mamá tiene todos los años rezándoles para que yo encuentre a mi San José así me dice para que algún día tengas tu macho alfa y yo creo que nosotros crecimos con esa idea de peligro de susto de que la mujer de pronto no puede sola de que tenemos que estar siempre acompañados de alguien la abuela la tía el primo la amiga lo que sea y yo siento que en Australia yo aprendí a desconectarme y adaptarme a las situaciones y como yo hacía muchos amigos y mis amigos se iban porque todos son inmigrantes entonces yo me involucraba hacía amistades y se iban y se iban y se iban entonces yo desarrollé en mí una como una habilidad digo yo para simplemente aprovechar al máximo cuando esté con la gente pero entender que los caminos no siempre tienen que estar unidos y como que soltar y eso lo empecé a aplicar en todas las áreas de mi vida hoy en día yo creo que disfruto tanto mi soledad que me cuesta mucho crear conexiones fuertes de pronto con un hombre como para como para decir quiero tener una pareja porque estoy muy a gusto conmigo ojo no estoy diciendo que uno siempre esté feliz porque no es así hay muchas veces que uno llega a un sitio y uno es como que pucha esto está increíble que rico compartir un atardecer con alguien no sé pero también vienen de la mano las redes sociales y yo siento que para mí estar en redes sociales también ha sido lindo el poder compartir mi experiencia y de cierta forma crear una comunidad que así sea digital y a la distancia también me hacen compañía yo he leído muchos libros de crecimiento de autoayuda de amor propio y siento que es súper necesario independientemente si estás soltera o no el trabajar en nuestra soledad y en aceptar y en aceptarnos porque la gente le da miedo estar sola baby porque no quieren enfrentar no quieren enfrentar sus sombras no quieren enfrentar las cosas que les incomodan de ellos mismos y por eso estamos siempre buscando distracciones pero no hay nada más lindo que lograr tener esa paz y esa tranquilidad de estar bien con lo que tú eres con lo bueno y con lo malo sí totalmente suscribo todas sus palabras y de hecho en el capítulo tenemos un capítulo en la serie de soledad y relaciones y cómo lo llevamos y creo que la mayoría de chicas coincidimos que hemos aprendido gracias también al vivir en la van life y a nuestra historia de cada una a estar tan bien solas que ahora hasta nos cuesta establecer algunos vínculos porque ya el filtro está muy por arriba ya no cualquiera pasa y es verdad es disfrutar de ti de ti misma de ser tu mejor amiga muchas coincidimos y sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices que ese miedo y yo tenía el miedo a estar sola antes porque nunca lo había probado más que nada pero me daba miedo y ahora es como que me gusta y lo busco busco esos momentos de estar en soledad y los disfruto un montón yo creo que es entender que es un proceso porque por ejemplo todas fuimos criados de formas diferentes con creencias diferentes y como todo en la vida es un proceso y lo más lindo es aprender a disfrutar el proceso como que yo creo que hoy en día estamos demasiado afanados por querer todo quererlo ya y quererlo rápido y no las cosas no son así entonces como que hay que meterle mucho trabajo porque obviamente te estoy hablando que yo llevo 15 años sola en Australia y todo lo que he logrado en este país lo he hecho un 99,9% sola entonces yo siento que yo ya estoy muy a gusto y muy tranquila y muy en paz pero no siempre el camino fue así entre frustración también el deseo no sé sexual la diferencia de conocer gente de otras culturas el también como que las energías que yo leo un montón las energías de las personas el querer compartir momentos lindos porque al final yo sí siento que la felicidad es linda cuando es compartida como también lo vemos en la película Wild que yo lo comparto pero yo también siento que tenemos que quitarnos desde la cabeza el concepto de que tenemos que esperar a que llegue alguien para cumplir nuestros sueños y que tenemos que trabajar en nosotros y ese alguien que llegue es para sumarle y es para también de cierta forma mutuamente trabajar en equipo y como elevarse no para restarse ni limitarse ni nada de eso sí me encanta además me encanta como reflexión final es verdad es la felicidad de compartir pero no por necesidad sino porque queremos compartir no porque necesitamos a alguien así que genial con esto vamos a cerrar de verdad me ha encantado tenerte que ha volado el tiempo ha sido genial y estaríamos hablando muchísimo más por ahora además yo hablo mucho y yo no bueno mucha suerte por tus viajes por Indonesia ya saben que pueden seguir a Alejandra en alejandra.travels en Instagram y que además va contando un montón de cosas ahí en las stories vas contando perfectamente todos tus viajes que bárbara se ha hecho va a hacer todo el tour que has hecho por Europa y América Latina ahora hace poquito así que bueno hay pendiente de tus historias mil gracias por participar en la serie ha sido un placer y un gustazo compartir y ver llegamos a tan tan similares conclusiones muchas veces y cada una está en la punta del planeta o sea me ha encantado gracias no linda gracias a ti porque yo siento que no es fácil poner esto y ha sido un trabajo muy muy grande y la verdad que me quito el sombrero te admiro y tienes que estar muy orgullosa de haber gastado horas y horas y horas y es un trabajo enorme y creo que de verdad te tenemos es que agradecer a ti porque porque no cualquiera se le mide a un proyecto como esto así que gracias por darnos de cierto de cierta forma como que apertura luz y abrir esta puerta de realidades de posibilidades de sueños y también de todo lo que abarca el estilo de vida a ti por invitarme a todos los que están acá muchas gracias y bueno nos vemos allá en Baja California te espero en Baja eh hecho hecho ya está quédate aquí registrado se va a quedar guardado allá queda ay un placer bueno chao vale chao ahora tú cierras el teléfono yo me quedo aquí charlando con la gente bueno vamos a decirle a Cora ahora sí que se conecte que sé que está por ahí viendo el directo y ay me habría quedado hablando con Ale un montón de rato pero aquí tenemos a Cora ya uy pero me sube mal que tengo a Cora madrugando desde Alaska vamos a darle paso a ver si viene creo que viene ella Cora Cora ay sí ahí está hola por fin madre mía que la tengo despierta una hora no 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 estaba disfrutando de live aquí estoy con mi café y estoy reflexionando y diciendo ah sí 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 tiene razón y quiero decir lo mismo que acaba de decir Ale Alejandra que hiciste pues como que soy también editora de videos entiendo muy bien el trabajo y has hecho un gracias sí un trabajo y debes estar muy orgullosa del trabajo y también todos que están mirando y todos que han mirado la serie deben estar como muy agradecidos por todo el trabajo que hiciste gracias gracias por esas palabras y y bienvenida que bueno vamos a presentarte porque la gente que esté conectada puede que no le suene tu cara mucho pero seguro que tu voz sí que le suena así que vamos a presentar a Cora bueno como ya han visto Cora habla perfecto español pero no es su idioma nativo así que si de vez en cuando mezclamos algo de inglés ella habla inglés de manera ella y yo hablamos spanglish un spanglish que me encanta mezclamos completamente pero bueno sí si de vez en cuando mezclamos no pasa nada pero gracias Cora también por estar aquí por la conexión por hacerlo en español por esperarnos un ratote por madrugar que ahora mismo estás en Alaska que ahora nos cuentas un poquito de eso y por participar en la serie que mucha gente no lo sabía pero mucha gente empezó a mandarme comentarios de uy esa canción quiero escuchar más donde la puedo encontrar y de quién es y bueno ahora vamos a hablar pero Cora es la que ha hecho la canción de la serie la que sale al final específicamente para esta serie por petición mía y sin tiempo ahora vamos para allá así que bueno Cora bienvenida si quieres presentarte brevemente de quién eres dónde estás qué haces porque Cora también es vanlifer o buslifer cuánto tiempo llevas viajando cuál es el plan el proyecto que tienes y bueno preséntate un poquito que lo vas a hacer tú mejor que yo ok sí pues mucho gusto saludos a todos mi nombre es Cora Rose vivo en un bus un bus escolar que mi parejillo y toda la familia de él casa sobre ruedas y también estudio de arte como ya llegamos sí acabo de escribir en el chat sí el proyecto es simplemente de viajar desde Alaska hasta Argentina creando arte y música que celebra la diversidad de la humanidad de toda la gente de los paisajes de todas las Américas y también de 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 pues conectarnos con las comunidades en pues en todo el viaje entonces pintamos murales y hacemos talleres de de cómo escribir canciones con niños en escuelas hacemos eso murales en en comunidades especialmente comunidades que usualmente no tienen los recursos para proyectos así para para tener arte público entonces proyecto y obviamente es es el proyecto con mi pareja que está durmiendo ahorita en el estudio vamos a despertar se llama José Luis Vilche él es de Nicaragua si si puedes escuchar un poquito del acento nicaragüense ojalá que sí sí lo agarro de él y de su familia pues que es mi familia ya él es pintor biógrafo fotógrafo y él entonces con el proyecto él hace todo del arte visual y mi trabajo es de pues soy más soy cantautora y también soy storyteller ¿cómo se dice? storyteller ¿cuento historias? ¿cuento cuento nomadora? entonces sí soy cantante autora compositora y entonces hago todo lo del audio en el proyecto y obviamente hago todo con los talleres de escribir canciones con los niños siempre he sido parte de mi vida la música siempre ha sido parte de mi vida feliz que puedo hacer lo que lo que lo que lo que te gusta sí sí a través de este proyecto sí y pueden bueno hago paréntesis de aquí publicidad no pero pueden ver la música de Cora en Spotify de hecho que en todos los vídeos en la descripción la tenéis ahí el link y luego está su canal de YouTube que lo que dice que Cora se encarga de toda la parte de audio es precisamente los vídeos de YouTube son auténticos reportajes ahora mismo sobre Alaska que es donde están pero bueno sobre todo su viaje con el bus y por distintas culturas y ecosistemas y la verdad es que cuentan son documentales o sea cuentan la historia del lugar la geografía que además a Cora le encanta la parte y la manera de contarlo de la música en fin si merece la pena así que pueden ir al canal de Are We There Yet también a verlo y también lo tienen en todas las descripciones de todos los vídeos así que por ahí échenle un ojo y bueno y vamos a hablar de varias cosas porque ahí hay gente saludándote que por cierto no sé los que estén conectados no sé si les suena Cora de antes o no si saben además de todo lo que ha contado ahora no solo así una chica que compone y que le dije que lo hiciera realmente Cora y yo somos súper amigas porque nos conocimos precisamente viajando ella en su bus con José y yo en mi bicha en Baja California hace más de dos años ya sí en el 2021 pero por sí hace más de dos años y la podéis ver bueno podéis ver nuestras aventuras juntos porque nos hemos ido encontrando varias veces además por esa zona hace sí pues en YouTube salimos en el canal de ellos y en el mío están así que los que siguen por aquí que veo a muchas caras conocidas y nombres conocidos por aquí ya les suena ya saben quién es Cora y bueno sí no sé por dónde empezar no sé si empezar por la parte viajera por la parte de la canción voy a empezar leyendo un segundito qué nos va contando la gente que por cierto Cora no sé si estás viendo letras encima de la pantalla pero las puedes quitar y va a ser más cómodo para ti si quieres o las dejas como quieras si las quieres quitar hay un globito arriba a la derecha como un símbolo de chat ahí le das y las desactivas y no ves y solo me ves a mí y si no vamos leyendo las letras que por ahí se ha conectado bueno hay alguien que dice que se corta no sé si se ha cortado yo la oigo y la veo bien por aquí Cora dice Cora ¿tienes YouTube? sí se los he escrito por ahí es Are With Her Yet voy a ponerlo aquí lo fijo un segundo ahí está fijado el mensaje en el chat y a ver por ahí dice sí que creen que ya te he entrevistado alguna vez efectivamente sí ya les va sonando tu cara por ahí y bueno hay por aquí hay mucha gente preguntando lo del lo del canal bueno ya no contesto más a eso ya lo he puesto por ahí dice ¿tenés un vídeo con ella? creo que en esa época estaba el chico que viajaba con un perrito en la moto sí Joel Joel y Manolito el perrito sí coincidimos hermoso de hecho por aquí está Belén por aquí hay otra de las chicas de la serie por cierto está por aquí conectada hola Belén que he visto que está saludando y dice Alejandra Cora y todas las que nos narraron cada experiencia da mucho ánimo a una que quiere hacerlo Alejandra ha seguido tus vídeos y bueno por ahí hay gente agradeciendo la serie bueno vamos a hablar un poquito con Cora porque elegí a Cora además de porque es mi amiga y porque me gusta mucho su música porque Cora también es bandlifer y aunque esta serie no era sobre sobre mujeres en pareja porque Cora viaja con su pareja eran sobre mujeres solas pero dije qué mejor persona que alguien que también lo ha vivido así que bueno Cora creo que nos has contado desde cuándo estás viajando en el bus o en este proyecto o si lo has dicho no sé si has dicho la fecha de ese momento no empezamos el viaje 2029 entonces llevamos exacto cuatro años viajando sí justo pandemia por medio que se come una parte del viaje pero bueno ahí nos conocimos también un poquito justo saliendo de la pandemia y sí Cora viaja con José que es su pareja y es de Nicaragua por eso el acento de Cora también me encanta y yo quería preguntarte un poquito bueno primero tú has experimentado la vida sola en tu bus no es en furgo pero en tu bus cuántos días has estado sola digamos en el bus si es que has estado no tanto tiempo de verdad es que hace un par de semanas José Luis estuvo en la Florida donde viven sus hermanos y su tío y su tía y todos y creo que esa fue la primera vez que estuve yo sordita en el bus hace un par de semanas tiempo como más que una semana y me quedé como wow que me gusta esto me gusta por supuesto sí, sí, no, no una cosa no es quita la otra y juntos todo el tiempo trabajamos juntos tenemos todos juntos y este espacio aunque sea grande para para una vida nómada es es 200 pies cuadradas cuadrado cuadrado alguien que nos haga la operación y nos diga ahí cuánto es en metros cuadrados que yo me pierdo pero me gustó pero también me hace me hace me hacía falta sí cuenta que mi vida es mejor con él en este espacio con el proyecto que tenemos porque cada uno tiene su su espacio en el proyecto yo solita aquí y pues todo se quedó más arreglado eso me gusta mucho está durmiendo en la habitación de al lado aquí se queda aquí es que convivir en pareja sí en un espacio tan pequeño y eso que tu bus nadie lo definiría como pequeño pero es pequeño para hacer una casa en pareja pero pero después de un par de días me quedé como ¿dónde está mi otra mi otra parte ¿no? entonces pero eso es porque habría sido totalmente diferente si yo habría empezado un proyecto así sin él antes pero así que construimos todos juntos creamos el proyecto juntos ha sido siempre algo así entonces no tengo esa experiencia de vivir en un bus o de vivir en un van solita simplemente porque empecé esta vida de Bómeda en un bus con él antes había viajado mucho solita pero no en van de mochila sí nos conocimos en China y eso a veces a veces tengo esto extraño mi vida solita sin a veces me siento quiero mi vida es que el 24-7 sí bueno es muy intenso simplemente y funciona bien y como dices un proyecto hermoso y que no podría ser sin uno de los dos porque el proyecto de ustedes lleva las dos partes necesarias pero es verdad que es muy intenso y justo antes lo hablábamos con Alejandra de que el estar con una misma sola es muy bonito también entonces es como que cuando una está sola quiere de vez en cuando tener compañía y cuando no está en compañía también quiere estar sola hay que encontrar ese equilibrio que es muy difícil en la van life porque es una casa muy pequeña y sí o estás sola o estás con alguien es difícil ahí separar a ti a ti te gustaría viajar sola en una furgo así como como la mía o la de Alejandra sola durante no sé dos meses tres meses por ejemplo te ves porque creo que también aunque esté en una relación es muy importante tener ese espacio sí muy que todos necesitan su espacio necesitan su su sentimiento de tener una vida separada aunque tengas algo juntos cualquier persona especialmente igual si estás en furgo o en una casa sí me encantaría en white sí sí me encantaría a veces yo pues tenemos un plan después del proyecto vamos a regresar a Nicaragua con el bus y el bus se queda en Nicaragua y yo todavía o ya he dicho a él que tengo un plan que cuando estemos en Nicaragua no voy a estar en Nicaragua todo el tiempo quiero seguir viajando aunque voy a tener mi van y voy a ir en mis en mis viajes para seguir sintiéndome me encanta esta vida me encanta estar en movimiento me encanta y eso no quiero perder aunque tengamos una casa y aunque tengamos una escuela o lo que vamos a hacer en Nicaragua quiero tener eso pero también quiero seguir viajando entonces ya le dije pues cuando cuando estemos ahí voy a tener un van para que sepas creo que todas las chicas así estamos yendo al mismo hacia lo mismo en plan de todas nos gustaría tener un equilibrio entre la vida nómada y la sedentaria y de hecho ya que estamos hablando de esto y también metiéndonos un poquito más en materia de la música y de la canción que tenemos que hablar de la canción de la serie te quería preguntar para ti qué es lo más difícil de trabajar siendo nómada en tu trabajo con la música qué es lo más difícil lo que más se te dificulta viviendo en un autobús o no sé sistemas de no sé de espacio de internet de inspiración no sé qué es lo más difícil para ti de tu trabajo viviendo en el bus respecto a vivir en una casa es el movimiento es el movimiento constante que para mí como persona creativa necesito una hora o dos horas a veces para para cambiar mi mente para enfocarme y para estar en esa zona creativa necesito ese tiempo para para estar lista para para crear algo por eso los inviernos son tan importantes para mí por eso el invierno pasado quedamos en una casa aquí en Alaska y el bus se quedó afuera el estudio estaba en calificación y yo trabajaba en el estudio del bus si si el estudio del bus y yo podía tener ese tiempo de enfocarme 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 salir del estudio en la noche comer totalmente y otra vez y seguir con el trabajo eso no tengo cuando estamos en camino cuando estamos filmando cuando estamos editando videos no me da un poquito para hacer mi trabajo de la música por eso tan emocionada quedarme un invierno más aquí en Alaska para seguir con ese trabajo de la música que es difícil que es difícil cuando estás en movimiento y justo bueno has mencionado si quieres contar un poquito más estás haciendo house sitting que es lo mismo que me ha pasado a mí en baja pero tú en Alaska en invierno o sea nada que ver con baja por supuesto qué barbaridad cómo llevas el invierno en Alaska obviamente no en el bus pero cuéntanos un poco cómo es vivir en Alaska en invierno y me encanta lindísimo pues en Alaska es un estado grandísimo así que no puedes pensar que pues Alaska hace mucho frío y no hay luz corto como cinco horas de sol y eso no tan no tan mal y las temperaturas no bajan más que cinco mil cinco grados bajo cero Fahrenheit pero no sé qué es en Alaska América ahí necesitamos a alguien que nos busque también la conversión por favor en el chat de cinco cinco grados negativos menos cinco Fahrenheit uy eso me pinta de ser mucho frío en centígrados ahora que nos diga y claro tienen que depender de calefacción todo el tiempo por supuesto sí entonces me encanta pues yo nací en Wisconsin en el norte de Estados Unidos y allí tenemos mucho nieve entonces para mí un invierno con mucha nieve es algo ay me encanta no me gusta el frío pero mira dicen que es menos veinte grados que no te gusta el frío dices pues no te entiendo ya abrigos por eso tenemos gorras y demasiado frío como está poniendo por ahí gracias por la respuesta por cierto menos veinte grados ay 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 qué horror y ahí van a pasar el siguiente invierno tú y José ahora el que viene sí sí otra vez en otro siten tenemos un mes más en el bus y después vamos a cambiar todo y vivir en la casa el estudio del bus va a estar van a seguir usando sí voy a seguir usando el estudio pero vamos a cuidar a la casa que es una pareja que vive en Alaska la mitad del año y en Arizona la otra mitad del año aquí se llama los pajaritos de la nieve sí eso lo hace mucha gente oye si alguno de los que está conectado le interesa hacer house sitting en Alaska en invierno es probable que haya mucha mucha oferta ¿no? sí 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 yo me di cuenta que una persona podría vivir aquí en Alaska podría vivir una vida increíble acá viviendo en un RV durante el verano y cuidando a casas durante el invierno o sea podría vivir gratis toda su vida básicamente sin pagar alojamiento necesita alguien que cuida la casa porque si cae nieve hay que limpiar y hay que hay que estar pendiente de todo porque cualquier cosa podría pasar porque aquí también hay terremotos entonces la gente quiere que alguien esté cuidando a su casa y sí bueno pues ya saben si a alguien le interesa sí y además pueden ver las aventuras de José y Cora en el canal de YouTube del invierno pasado que esas las están ya están ya están ¿no? en el canal sí del invierno pasado y las de este invierno que las van a grabar seguro así que si a alguien le interesa cómo es el invierno en Alaska haciendo house sitting y componiendo música y creando arte bueno ahí sí ahí los pueden seguir y bueno vamos a hablar un poquito de la canción que al final no estamos hablando y por ahí además tenemos a gente que nos espera que espero que todavía nos aguanten un ratito más pero que se conecten y bueno he de decir que van yo quería haber terminado ya ese vídeo pero no me dio tiempo entonces va a salir entre este domingo y el siguiente hay un vídeo que estoy preparando sobre el making of de la serie el detrás de cámaras de muchas curiosidades y cositas que quería contarles y que no las puedo contar en un capítulo de la serie pero están relacionadas con la serie y una de ellas es sobre precisamente la canción y ahí van a poder ver la versión extendida de lo que hablemos ahora Cora y yo porque ya lo hemos grabado y estoy editándolo de hecho así que estoy viendo a Cora últimamente mucho y bueno ya van a poder ver más pero ahora vamos a hablar un poquito aunque sea sobre precisamente la canción de la serie y justo como como hace Cora para crear una así sacarse como dicen una canción de la manga de repente le digo oye Cora que tal una serie una canción para este proyecto que estoy preparando y quiero una melodía que sea un poco de mujeres que viajan y no sé qué y a los pocos días de repente yo ya tenía la canción y fue la magia de Cora así que bueno vamos a contar un poquito cómo fue el proceso si quieres brevemente porque tenemos ya la versión extendida y va a salir estos próximos días en YouTube en mi canal pero bueno brevemente cuéntanos Cora cómo fue porque cuando yo te pedí que si podías o si te apetecía participar en la serie de esa manera y es verdad que estabas súper liada voy hasta aquí de trabajo ya estabas por Alaska estabas en el house sitting puede ser también creo sí y bueno aún así me encanta que cuentes la anécdota de cómo te vino la primera oleada de inspiración ¿qué estabas haciendo en ese momento? hagan sus apuestas que nadie lo va a adivinar estaba lavando los platos en el bus inspiración no sé si estaba en el bus pues en el bus no tenemos pues sí tenemos agua caliente pero no usamos agua caliente para lavar los platos entonces cuando estamos en una casa me encanta que puedo lavar los platos calientes estaba lavando los platos y estaba estábamos a punto de descolgar habíamos hablado de la idea y yo dije no sé si puedo porque tengo mucho trabajo y estoy lavando los platos pero fue creo que fueron las letras antes porque siempre escribo las letras antes y después pongo una melodía a las letras sí surgió la idea de las letras y compartí las letras contigo bueno esta es una anécdota esto lo van a saber en el video que hemos preparado y Cora se está riendo porque es que además existe la grabación me mandó una primera prueba y yo me reí mucho porque ahí entra la traducción inglés-español y sonaba algo muy raro muy feo muy raro pero digo Cora no esto no lo podemos decir en público pero te hace pensar en te acuerdas cuando te acuerdas cuando hiciste el tour del booth y estábamos en el estudio y dije yo algo así como sí la pared tiene tres pulgas de ancho sí Cora a veces en vez de decir pulgadas me dijo pulgas y estábamos grabando el booth tour sí qué risa pues algo así fue la primera prueba de la canción sí así es a veces es divertido entonces sí sí surgió la idea con las letras lavando platos y compartí y después sí siempre siempre escribo intento escribir letra y después pongo una letra y cuando tengo la melodía y las letras es fácil para mí añadir los acordes de la guitarra y eso se trata totalmente de la práctica que tengo muchos 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 años claro y cualquier cosa súper fácil prácticas y prácticas algo mucho mucho por mucho mucho tiempo sale más fácil entonces para mí es muy fácil añadir cuando cuando le trae melodía pues sí y un poco contando lo de la canción al final la letra la ajustamos un poquito y os digo que toda esta historia es larga lo contaremos en el vídeo que voy a publicar en youtube próximamente pero sí al final jugamos las dos con la letra un poquito y ya con la melodía que Cora ya había creado inicialmente porque Cora no tenía mucho tiempo en ese momento para esto entonces dije venga yo le ayudo un poco o sea a ver si puedo yo inventarme palabras que cuadren exactamente en esa canción y al final salió entre las dos y bueno salió la canción que es súper bonita que me encanta que tiene todos esos elementos que yo quería que era el ser mujer y el ir sobre ruedas y conociendo el mundo y nada es un parrafito de nada pero fue genial de hecho alguien nos está preguntando por aquí me voy a ver el mundo dice si la tendremos en spotify la canción que eso hay mucha gente que está pidiendo la versión extendida Cora tenemos que hacer una canción completa de viajeras sobre ruedas tiene que tiene que ser uno de los proyectos del invierno vamos a sí puede ser invierno en Alaska porque de verdad Bea que eres has dicho todo ese tiempo que soy la canta autora la autora de la canción pero no es verdad que somos las co canta autoras de la canción porque este las letras yo empecé con eso la ajusté sí te ayudé te ayudé a ajustar pero no para mí o sea sin tu parte inicial es imposible y entre las dos cambié algunas palabras por ahí que por favor vean el vídeo porque si no se nos va a hacer muy largo esto nos ponemos a hablar de las letras la letra inicial y la siguiente pero sí van a escucharlas además tenemos los audios en los que yo le mandé a Cora por ejemplo tarareando otra versión en ese momento yo estaba en Argentina en mi viaje que estaba con Santi Santi y se reía de mí porque canto fatal y todo eso está grabado entonces todo eso lo van a poder ver en el detrás de cámaras de cómo se hizo la canción que estamos preparando Cora y yo pero bueno hoy teníamos el directo de este final y para mí Cora también es una una mujer viajera aunque no viaje sola pero va a viajar va a viajar en algún punto si te quieres agarrar la bicha un ratito puedes agarrártela mientras yo estoy donde esté y adelante estás invitada ya sabes ya está acostumbrada mi bichita no pasa nada eso sí es manual es verdad por aquí hay gente que está pidiendo la canción extendida y que quieren un pedacito no lo puedo poner porque ahora mismo tengo el teléfono usándolo de cámara el ordenador usándolo aquí de sala de control así que van a tener que esperarse un poquito pero nada máximo la semana que viene lo tienen y van a ver por ahí muchas más cosas no solo esta conversación de la canción y todo lo que viene atrás de la canción también muchas más cosas del detrás de cámaras de la serie de todo lo que significa este trabajo como antes contaba Alejandra todo empezó hace muchos meses la propuesta que le hice a Cora también fue de hace muchos meses y bueno es una historia bonita y me apetecía contaros un poco el detrás de cámaras de la serie así que se han terminado la serie se han terminado los capítulos pero aquí seguimos sacando cositas y contándolo aquí en el chat que está aquí la gente esperando a la impaciente oye yo quería hablar también con Cora de una cosa que nos une a las dos que lo hemos hablado un poquito también con Alejandra que es la amistad en ruta porque es muy difícil tener amigas amigas bueno hablo ahora en femenino porque para mí yo necesito mis amigas de esas del alma con las que tomarme un cafecito o un vinito y al estar viajando da igual si viajas en pareja o viajas sola es muy difícil establecer vínculos lo que contaba también Alejandra te entrenas al desapego a lidiar bien y estar ok con el desapego pero claro uno quiere y a mí me pasa con Cora y me pasa con algunas otras chicas amigas que bueno Cora y yo tenemos las wine dates que es nuestras citas de vino en vez de con cafecito nos quedamos por la noche cuando Cora tiene buen internet y yo también y hacemos una videollamada tranquilamente y es como sentarnos a tomarnos un minito a las dos y ponernos al día y hablamos mucho de trabajo de cosas personales y para mí es una manera y de hecho en el libro que he sacado ahora recientemente hay un capítulo sobre eso las relaciones es una manera valiosísima gracias internet de mantener esas amistades que tanta falta hacen y bueno Cora creo que compartes esa necesidad y ese ese placer también de las amistades a larga distancia ya que no se pueden tener más cerquita y da igual si estés solo en pareja se echa mucho de menos y bueno ahí por las por las wine dates o coffee dates que sí sí y me consta hay otras viajeras de la serie que también lo hacen con sus amigas y de hecho yo también lo hemos hecho alguna vez nosotras y creo que es súper necesario que mucha gente pregunta cómo se lleva la soledad o la vida nómada que les costaría lo que más te cuesta para mí al menos lo que más me cuesta de vivir nómada es el dejar a la gente atrás y no tener amistades y bueno esto es algo y te quería preguntar a ti cómo lo llevas cómo vas o sea cómo llevas las amistades yo sé cómo llevamos la nuestra tú y yo pero cómo llevas esa parte de las relaciones con otra gente porque como has dicho tú estás 24-7 con tu pareja pero cómo sientes la vida nómada y el crear comunidad o el tener amigos o familia cómo llevas esa parte de la vida nómada pues para mí me me gusta tener mis amistades en ruta y lo que me gusta sí es difícil despedirme de las amistades que hacemos en ruta pero también siempre llevo adentro ese conocimiento que es probablemente vamos a reunirnos en una en algún sitio y esa idea siempre me me tiene muy emocionado sí lindo es tener amistades que por ejemplo reconectamos con con Joel en Montreal y eso fue brutal con Manolo y todo y su pareja en ese tiempo y fue lindísimo conocernos en baja tener esa experiencia y de reconectar en otro lugar totalmente diferente con muchas cosas que me habían pasado ya a él y a ustedes y yo sé y hemos tenido esa experiencia dos o tres veces con diferentes amistades y yo sé que en algún lugar no sabemos dónde ni cuándo nosotras vamos a tener ese tiempo de tener un wine day en vivo tocarnos y eso no me da tanto no me da tanto estrés o no me no me hace falta mucho desconectar de mis amistades en ruta porque siempre sabes que otra otra oportunidad de reconectarnos lo que me hace falta y ese tiempo con mis amistades que no se por ejemplo mi amistad y mi amistad y mi siento que estoy perú al que se 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 Pues, con mi papá, con ellos, con mi vida con ellos en ciertos momentos, hay que poner todo en la balanza que yo sé hasta el centro de mi corazón, el centro de mi alma, que no estaría feliz viviendo una vida normal, siendo cerca de ellos, que tengo que vivir esta vida que tengo, y entonces, como José Luis siempre dice, cada decisión tiene una consecuencia. Claro, un precio, casi, ¿no? Sí. Y yo sé que es el precio de la vida que necesito, el precio de la vida que he escogido, es estar lejos de las personas que amo mucho. Sí, entonces esto para mí es lo más difícil. Lo peor. ¿Y cómo lo compensas? ¿Haces visitas a esa gente que más quieres o hablas mucho con ellos por chats, videollamadas, whatsapps o cómo, qué haces para que no sea tan duro? Hablamos mucho en video chat y eso ayuda, pero sí, lo más difícil es no poder ir para el cumpleaños y el año nuevo. Eso casi es importante, sí. Pero es lo que dices, es nuestra elección y está en nuestras manos en el momento que sea peor o que sea más malo, que haya más cosas malas que buenas, exacto, vamos a decidir, está en nuestras manos decidir no hacerlo. Pero es verdad que es muy importante decirlo o enseñar que no es todo maravilloso en esta vida, que estás todo el tiempo de viaje, ¿no? También hay cosas, un precio a pagar, ese desapego constante o ese, el perderte cosas, tu familia o de tus amigos y bueno, es un precio pero que de momento todavía compensa y todavía seguimos eligiendo la vida anómada muchas, así que de momento está bien. Ay, hay gente que está diciendo que se corta un poco, no sé si han escuchado todo. Bueno, yo sí te he escuchado, de vez en cuando se ve un poquito más pixelado, pero la parte del audio sí que te he ido escuchando, espero que se quede grabado bien. Y porque sí, cuéntanos, es que estás en Alaska y en qué situación, ¿cómo es que tienes internet para hablar hoy con nosotros? Cora, cuéntanos eso. El maravilloso Starling, que ahora tienen muchos. Que a veces me da una rabia que a veces me da servicio acá en Alaska, pero no funciona a la mitad del tiempo. Tenemos todo el cielo, no tenemos obstrucciones y dicen, ¡ay, obstrucciones! No, no entiendo por qué, pero el Starling nos ha cambiado la vida y también no es perfecto. Sí, sí. Bueno, de aquí a unos años seguro que ya todo el mundo tenemos, pero sí. Es verdad, bueno, para quien no lo sepa, Starling es tener internet vía satélite, con lo cual dependes de que esté despejado el cielo, de que no haya árboles y otras cosas que interfieran la conexión del satélite con tu antenita. Y así hace unos meses, ¿no? Ya un año, así que usan ustedes el Starling, que se lo llamas, sí. Oh, sí. Pero lo bueno del Starling ahorita es que el Starling para Arbis es que se puede hacer pausa. Claro. Es una suscripción mensual, entonces si no la vas a usar, lo pausas, sí. Entonces, hemos tenido el equipo y todo, la compañía por un año, pero hemos usado el servicio solamente por cuatro meses, tal vez, en total. Ah, bueno, no está mucho. Bueno, bueno, es lo que hay y son las cosas de la vida nómada, precisamente, y no pasa nada y además te agradezco. Y te agradezco la hora porque, como he dicho al principio del directo, es que es muy fuerte. O sea, para Alejandra era la medianoche y para ti eran las seis y media de la mañana, que a mí me parece rarísimo eso de que se lleven medias horas, o sea, que sea 17 horas y media, pero son muchas. Tú estás empezando tu miércoles y ella ya estaba en el jueves, o sea, es increíble lo que hacemos aquí. Y yo estoy en Europa y el resto de personas que se van a conectar, espero, están por otro lado. Ahora no vais a ver, ay, qué locura. Pero no, te agradezco muchísimo que te hayas conectado, que me hayas dicho que sí a participar en la serie, porque para mí ha sido como perfecto que estuvieras ahí de esa manera. Y además la gente lo ha notado y cuando empezaron a llegar esos comentarios en los primeros capítulos sobre, ay, y esta canción me gusta y, bueno, y quieren la versión extendida, así que, qué bien, me encantó, porque sintieron lo que yo sentí de, ay, qué ilusión. Esto es perfecto para la serie. Así que, bueno, mil gracias, Cora, y no te quiero entretener más, además de que creo que hay alguien esperándolos por ahí. Bueno, la sorpresa que os tengo, ahora veremos si funciona todo bien. Estoy muy, muy emocionada. A ver. Ay, pero sí. El contexto. Mira, puedes enseñar el bus ya que estás, mira, bueno, la maldita. El bus. José Luis está por allí. Ahí es el estudio de grabación, que no sé, por si alguien no conoce el bus de Cora, ahí adentro hay todo una habitación matrimonial, y el estudio de grabación de música, que está todo perfectamente aislado, y bueno, ya lo pueden ver en su canal. Y miren qué pedazo de bus tan bonito. Cocina, sofás, es genial. Es una casita hermosa. Y con la estufita. Sí. Y el de día, imagino, claro. No sé si son las siete y pico, ¿no? Ocho ya. Uy, y está en la montaña. Sí. Por ahí alguien preguntaba, creo que Alfredo de Juan, si ya habían visto osos, si había, ustedes. Sí, por fin. Por fin. Comiendo salmones. Entonces voy a estar aquí con el teléfono acá, mirando el resto del live. Vamos a estar un ratito más, y ahora os cuento de qué va la sorpresa. Y bueno, mil gracias, Cora. Ha sido un placer. Y bueno, tú y yo seguiremos en contacto, por supuesto. Ojalá en persona en algún momento, y eso lo van a ver. Ustedes si quieren, si siguen por aquí, porque sí, yo les voy a enseñar. Ahora me está dando una alegría porque parece que me voy a encontrar con Alejandra. Contigo seguro que también en algún momento. Y por ahí también venimos hablando, que ahora lo hablaremos más adelante. Venimos hablando de un reencuentro de todas las chicas. Bueno, un encuentro en persona. De todas las chicas de la serie. Es muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo y si se puede, se puede. Ay, por aquí anda escribiendo, buenas rutas, buena vida, hola, ¿qué tal? Ellos andan por Alaska, y me preguntan dónde están ustedes, más exactamente, porque anda una caravana enorme por ahí, una caravana de varios vehículos de viajeros. Entre ellas una chica de la serie también estaba ahí, estaba Caro Caracol. Y no, ustedes no se han cruzado, ¿verdad? No, no, estamos ahorita en the Kenai Peninsula, en la península Kenai. Estamos en el Seward Highway, casi como 12 millas de este Seward. Vamos a hacer un Seward, sí. Están pintando un mural, así que si quieren venir a Seward para pintar un mural con nosotros, adelante. Oye, sí, pues si lo ponen en sus redes, donde es el, para que ellos se metan, pero estaría genial que la caravana, aunque ya se están separando, creo que ya cada uno va a volar, pero que aparecieran ahí todos los viajeros a pintar el mural con ustedes, aunque sea, hacer el reportaje, que hay mucho youtuber también en esa caravana, que ya los he visto yo por ahí. Sí, vamos a ayudar con eso. Bueno, pues ya saben, quien esté por Alaska, y a eso parecería una tontería decirlo en otro momento, pero ahora resulta que hay muchos por Alaska, así que quien esté por Alaska, que vaya a Seward, que nunca sé decirlo bien, pero que vaya ahí, que luego lo pone Cora en sus redes sociales. A quien, por cierto, pueden seguir, ahí lo tienen fijado en el chat, las redes sociales de Cora y José, son AdmitterJet, y ahí lo van colgando todo en Instagram, y bueno, en mis redes también lo ven, en las descripciones de los vídeos. Mil gracias, Cora, porque ha sido un placer, como siempre. Y bueno, vamos a seguirnos viendo, seguir viéndonos, si quieres hablar ya. Y estén atentos, que entre este domingo y el que viene, se vienen los vídeos del Making Of, y ahí les contamos la versión extendida, y se van a reír un ratito, de la canción. Pero mil gracias también por la canción, Cora. Y un besote, y otro para José, cuando se despierte por ahí. Muchas gracias. Chao, chao, igualmente, chao. Y bueno, yo voy a contaros que la sorpresa es que vamos a ver si conseguimos que se conecten varias chicas de la serie. Vamos a ver quién ha aguantado, quién tiene internet, porque ha sido una locura. Pero creo que hay algunas, en plural, esperándonos. Así que, chicas, si hay alguna por ahí mirando, de las que estáis ya listas, adelante, que os doy paso. Y seguimos hablando de estas cositas que estábamos hablando con Alejandra y con Cora. Y bueno, ya sabéis que esto no ha terminado, que este domingo tenemos vídeo. Estoy terminándolo todavía, estoy haciéndolo del Making Of, donde os cuento muchas cosas, porque hay detallitos desde cómo contacté con las chicas, a quién conocí, a quién no, luego cosas que han surgido después, el libro, por ejemplo, el tema de la canción, el título, que también hubo ahí cambios, el cómo se grabó y qué problemas hubo, que no hay. Bueno, toda la logística de la serie ha sido curiosa. Y nada, a ver, si tenemos alguna por aquí, chicas, ¿me veis? ¿Estáis por ahí? Sé que están las dos, pero no sé si alguien se va a conectar ahora mismo. Además he visto ya, probablemente vosotros sabéis ya alguna de las que se va a conectar, porque ha estado hablando por el chat. Venga, conectaros que os doy paso. Y todavía estáis aquí aguantando, habemos 103 personas aquí conectadas, no me lo creo, y eso que llevamos ya casi dos horas. Ay, pero es genial. Bueno, aprovecho para brindar con todos los que estáis aquí, porque ha sido un placer hacer esta serie. La verdad, o sea, llevo trabajando en editar desde mayo y terminando, aún no he terminado de editar, pero han sido muchos meses, todo surgió, y eso os lo cuento en el video del making of, todo surgió hace cuatro años concretamente, y hace muchos meses. Y por aquí tengo una de las chicas que no sé qué pasa que no se conecta, pero... Chicas, que me estáis oyendo, por favor, conectarse al link. A ver, se lo voy a mandar. Y a ver... ¡Ay! A ver quién sale por sorpresa. ¡Aquí tengo una! A ver si sí entra... ¿Quién está por ahí? Que te estoy viendo, sí está conectada. ¡Hola, Belén! ¡Hola! Aquí aguantando al pie del caño. Y súper a gusto. ¡Ay, me alegro, me alegro! Que se me caiga el hipo. Súper a gusto, o sea, estoy... Estamos de charreta. Bueno, conectando muchísimo, bueno, contigo, ya lo sabes, con Ale, que también la sigo desde hace mucho, y además compartimos... Continente casi. ... Australia, portos, estilo de vida, todo. Y bueno, con Cura, o sea, he flipado, porque uno de mis sueños es también hacer Patagonia, Alaska. ¿En el bus? En un bus, me encantaría. Y bueno, me ha flipado. Ahora cuando estaba enseñando el bus, era como... ¡Qué hermoso! O sea, tienes que ver los Vantour en su canal, también en el mío también, por supuesto, que es ese que grabamos y dijo pulgas en vez de pulgadas, y nos cacharramos de risa, porque... O sea, no conocía, obviamente, conozco su voz de la canción, y además es que es como que la tengo aquí continuamente desde que estáis hablando todo el rato con niñas, como que estoy reproduciendo la canción continuamente porque me encanta, pero no conocía a Cura ni su canal, y obviamente yo la voy a seguir y voy a seguir todas sus aventuras. Ay, sí, es una pasada. Y ahora los documentales, porque son vídeos de YouTube, pero son dignos de documental. Lo que están haciendo de Alaska, son brutales. Pero bueno, Belén, bienvenida y gracias por aceptar ser una de las invitadas sorpresa de hoy. Un placer. Que ha sido complicado. Yo, cada vez que hablo contigo, me quedo con ganas de más, Bea. Me pasa, los directos estos tenía que haberlos hechos de una chica, porque es que me sabe mal, porque a todas las tengo que cortar, que pasa tanto tiempo, ya llevamos aquí tres y dos horas. Bueno, pero está muy guay, está muy guay porque además la conversación, o sea, yo llevo aquí dos horas, mira, no, estoy aprovechando el tiempo, estoy trabajando mientras os estoy escuchando, y para mí es un placer, o sea, escucharos a cada una, porque es que conecto tanto con todo lo que decís, o sea, lo que comentaba Ale de los animales, o sea, yo soy vegetariana, vegana y conecto muchísimo con los animales, y sí que es verdad que dije lo de la serpiente venenosa y tal, pero al igual que ella, es eso que además viviendo en Australia es como que estás muy hecho también a los animales, a pesar de que mucha gente tiene el miedo a Australia, luego no es para tanto, o sea, bueno. Bueno, no sé, os he escuchado, tengo 50.000 cosas para comentar, pero bueno, dime por dónde empezamos. Vamos a empezar por el principio, que la gente ya te conoce, porque después de 25 capítulos, hablando cada una, creo que ya, pero por si acaso, hay alguien por ahí más nuevo o algo, preséntate brevemente, bueno, dónde eres, dónde vives, ya hemos comentado algo, pero y cuánto llevas viajando, un poco, ya sabes tú, tú lo haces bien eso. Vale, pues bueno, yo soy creo que la primera, ¿no?, de la tarde que estoy en tu mismo horario, estoy en España. Sí, estamos en España las dos y no vivimos en España las dos, o sea que casualmente. Casualmente y yo por poco tiempo, porque el sábado vuelo para Sri Lanka. Ahora nos cuento. Bueno, vivo viajando desde hace muchos años, pero desde hace 7 años tengo como la base, como quien dice, en Australia, al igual que Alejandra, bueno, Gold Coast es mi sitio principal, pero sí que es verdad que me muevo mucho por toda Australia y ahora mismo, pues llevo dos meses aquí en España que he venido a visitar familia y a disfrutar del veranito español. Bueno, me encantas, sí, y nada, soy nomada digital desde el 2017 y nada, y van lifers desde el 2019. Sí, y bueno, en Australia van lifers, sí, con tu furgo. Este verano por primera vez en España también, que bueno, no ha sido mucho, pero tú tuviste la primicia que te enseñamos. Justo el directo que hicimos con Belén, llevaba por ahí la furgo por primera vez camperizada, una camperización de esa rápida. Express y low cost, y sí, y además es que no lo había comentado ni por los stories ni nada, y dije, no, esto lo comentaré en la primera escapada que hagamos, la enseño, tal y cual, y justo la primera conexión fue contigo en el live que hicimos ahí en ruta, y nada, pues sí. Muy guay, o sea, me quedo, sí que es verdad que, como comentabais también con Ale de Van Life en Europa, Van Life en Latinoamérica, yo estoy un poco como Ale, sí que me siento, llevo siete años en Australia, pero empiezo a sentirme un poco desconectada ya con Australia. No es que no me guste el país, me encanta y siempre voy a tener Australia en mi corazón, pero empiezo a notar desde hace ya un tiempo que va siendo hora de mover, quiero muchísimo Van Life en Europa, en Latinoamérica, y siempre que estoy en un sitio es como, me quedo con ganas de más, más y más. Bueno, y dicen que se cumplen, has dicho que llevas siete años en Australia, ¿no? Sí, siete años en Australia, voy a ser el 24 de este mes. Sí, igual ya cumplió, ya cumplió su función en Australia, ya puedes seguir. Y bueno, tú lo que también tiene, muy interesante, es tu trabajo que es online completamente, que de hecho Belén ahora está moviéndolo también mucho por ahí, por las redes, todo el tema de asistencia virtual y de que das asesorías, y bueno, si quieres contar algo también de cómo trabajar online esto. Los auriculares, a ver, ¿me oyes? Sí. Ah, vale. Después de dos horas se me han gastado, se me ha gastado la batería. Ay, es que hablamos de pasión. Mucho, mucho, pero me encanta. Pues, a ver, yo empecé, sí que es verdad que empecé en el mundo digital, a través de la asistencia virtual, en 2017. Allá por aquel entonces, que nadie conocía la asistencia virtual. Claro. Entonces, sí que, bueno, yo ahora mismo ya no estoy como asistente virtual, bueno, la vida me llevó por el mundo de las ventas, también online, entonces estoy enfocada en ventas, pero sí que es verdad que estoy ahora mismo promocionando mucho la asistencia virtual, porque muchísima gente, pues, a través de mi cuenta de Instagram y del estilo de vida, pues, me contactan y me preguntan qué cómo hacer para introducirse en el mundo digital y tal. Entonces, creo que la asistencia virtual es una profesión muy amplia y muy, no fácil, porque obviamente no es algo súper rápido. Obviamente te tienes que formar, tienes que dedicar tiempo, tienes que poner ganas, actitud y empeño. Pero me parece que es una profesión que, primero, hay muchísima demanda, y creo que cada vez más, y te permite, es como muy accesible a mucha gente, porque tiene muchas áreas. Entonces, eso, pues, creo que es una forma muy bonita de introducirte en el mundo digital y, bueno, pues, yo estoy promocionándola un poco. Sí, ya lo he visto. Bueno, quien quiera seguirte, el Instagram es belen.nomada, si no me equivoco. Sí, belen.nomada, sí. Así que por ahí la pueden seguir y preguntarle lo que quieran. Y, bueno, vamos a hablarle un poco de todo, porque ahora mismo, bueno, cuéntanos, ¿cuándo te vas? ¿En nada? ¿Te vas? Sí, me voy en nada, el sábado. El sábado ya vuelo para Sri Lanka. Voy a estar allí viajando más o menos un mes. No tengo billetes de salida todavía, pero el plan es un mes. Me encuentro luego con mi chico, que yo ya no viajo sola. Bueno, a veces... Hablaremos, ya hablamos en el directo, pasa. Ahora, o sea, en Sri Lanka voy a estar viajando sola. ¿De mochila? Mochila, mochilera, sí. No tengo nada, no tengo ni la primera noche reservada. Aventurera. Fluyendo, fluyendo totalmente, sí, como nos gusta. Sí. Y luego en Tailandia me encuentro con Mitchell, que es mi pareja, y ahí vamos a estar un mes también en Tailandia. También va a ser mi primera vez viajando en pareja como mochilera. ¡Guau! Y nada, muy, muy guay, con muchas ganas. Y luego sí que es verdad que nos vamos a Australia porque Mitchell quiere aprender inglés. Y sí que es verdad que Australia es el país perfecto para aprender inglés y ganar dinero al mismo tiempo. O sea, como que te permite un estilo de vida... O sea, es fácil el poder combinar y trabajar, o sea, ganar bien de dinero. Hay muchísimo trabajo y además puedes aprender inglés y al tiempo que viajas. Entonces, bueno, vamos a estar como una última temporada en Australia viajando con la van por toda Australia y luego ya, pues, quién sabe. Pero planear, sí, como ya cerrar la etapa australiana. Sí, sí, sí. Planeo cerrar ciclo, sí. Claro, sí. Y está bien escucharse y cuando ya no... ya está. Cuando ya cumplió su función, otra cosa muy pusa que se dice. Bueno, quien le interese en el directo que hicimos con Belén, ya no me acuerdo cuándo, hace un mes o así, están ahí todos los directos. Ahí hablamos precisamente del tema de viajar sola, que ahora ya no viaja sola, viaja en pareja, que su pareja nunca había viajado en van y ya han estado. Así que si quieren por ahí escuchar esa conversación. Y también el tema de ir a Australia, que bueno, que si alguien está interesado por aquí en el chat, que empiece a preguntar cositas, que pues estamos ahora, que vamos a contestar. Pero Belén también ayuda a gente a ir a Australia y a lo que decías, que es una muy buena oportunidad, un muy buen país para ir a ganar dinero y aprender el idioma, que es muy útil saber inglés hoy en día. Así que, bueno, si quieres contar un poco qué haces o qué has hecho en cuanto a ayudar a la gente así. Vale, lo que te comentaba, Australia, o sea, es el país perfecto si quieres buen clima, bueno, depende en qué parte estés, calidad de vida pues muy parecida a España, ¿no? De vivir muy afuera, la naturaleza es impresionante y luego hay muchísimo trabajo y se paga muy bien. Entonces, creo que... Entonces, por eso no son los inconvenientes. A ver, me lo has vendido muy bien. Que no, que bueno, que es caro, que para ir a Australia primero tienes que invertir, porque depende de qué país seas, te van a pedir que, bueno, en España tenemos la opción de ir con la Work and Holiday Visa, pero depende de tu edad o si no tienes estudios superiores y tal, la única opción es la Ciudad en Visa. Entonces, sí que es verdad que al principio hay que hacer una inversión, pero luego pues merece la pena porque al final pues ganas mucho dinero. Entonces, es fácil recuperar lo invertido y hay muchísimo trabajo. Entonces, bueno, pues es un país... Yo creo que lo comparan un poco con el sueño americano de antes, pero pues ahora un poco el sueño australiano, ¿no? Que a Estados Unidos creo que es más complicado ir a trabajar porque con Visa Estudiante no puedes trabajar y en Australia sí que puedes. Entonces, pues bueno, es lo que te comento, que si quieres ya no solo hacer dinero, porque Australia se va a vivir la aventura también. Entonces, bueno, te permite mucho calidad de vida, trabajo, aprender inglés, un poco todo. No digo que todo sea fácil porque obviamente emigrar o irte a un país donde no es tu idioma. Tu cultura. Claro, siempre tiene sus dificultades, pero para mí es lo que lo hace interesante. Y para gente que ya no somos nivel estudiante, bueno, me refiero edad de estudiante, que ya tenemos cierta edad, digamos de 40 para arriba, ¿este perfil también es sencillo? ¿También es fácil irte a buscar trabajo a Australia? Depende mucho de la nacionalidad. Sí que es verdad que con pasaporte europeo siempre es más fácil, pero bueno, depende de qué pasaporte, el chileno también es bastante bueno. Depende, depende un poco del perfil de la persona. Pero sí, yo por ejemplo fui a Australia con 33 años. Entonces, eso no hay problema. Y he hecho visados a personas de hasta 57 años. Entonces, depende un poco de cómo presentes la aplicación de la visa. Hay que mirar un poco muchas cosas. Bueno, pues oye, interesante. Mira que me lo planteo yo hasta... Oye... A ver a ahorrar y ver si mejoramos la bucha. Me encantaría y además es que la Van Life en Australia... Bueno, ya lo has visto, que yo soy la de... En Vídea Van Life. Sí, el Enes la de... Aquí no pasa nada. Esto es maravilloso. Esa es la etiqueta. Que me ha contactado mucha gente a mi Instagram diciéndome te conozco por Bea. Es una pasada que bien te lo tomas todo. A ver, obviamente no todo es tan de color de rosa, pero sí que es verdad que mi actitud suele ser bastante positiva. Sí que suele ser bastante flower power o hierbas o no sé cómo lo queramos llamar. Pero, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo tu respuesta. Tenemos un vídeo de lo peor de la Van Life. Ah, ya me acuerdo de tu respuesta, de hecho. Ahora ya te pido que seas negativa, no me seas flores y hierbas. Ahora mismo, ¿para ti qué es lo peor de la Van Life? A ver, para mí lo peor... A ver, tienes dos partes negativas y las habéis comentado antes, que sí que es verdad. Yo también me siento muy identificada con Ale de que disfruto mucho de mí misma. Disfruto mucho de mi compañía y de mi soledad. Pero sí que es verdad que cuando llevas meses viajando tú sola y hablas con mucha gente, pero son conversaciones manales. ¿Qué tal? ¿Dónde has estado? ¿Dónde viajas sola? Lo típico. Lo típico. Ay, me cansado. Me cansan esas conversaciones de intro, o sea, la presentación nada más, ¿no? Y ya está. Sí, que la repites casi cada día. Luego, sí que es verdad que echas en falta ese vínculo de amistad, de amistad a amistad. No le tienes nada que explicar quién eres ni qué haces, sí. Sí, echo de menos a mis amigas. Echo de menos, pues, tomarme ese vinito, pero en vez de en la pantalla, pues, en persona, ¿no? Vale. En cuanto a comodidades, yo te digo, te estoy súper sincera. Con la mano en el corazón te digo que no echo en falta las comodidades. A mí me encanta la manda, me gusta muchísimo. Sí que igual es verdad que igual hay veces que tiene alguna pequeña, no sé, igual ha habido días que me he tenido que despertar a las 2 de la mañana porque, bueno, me he despertado por el ruido de la lluvia, que igual llovía muchísimo, y me he ido a un parking y entonces me tenías que despertar a las 2 de la mañana, ponerte en el asiento del conductor y conducir hasta un parking. Pero es que incluso para mí lo compensa, porque me encanta. O sea, yo soy una enamorada de la banda. Sí. Y eso que tú van es chiquita, que por ejemplo no te puedes poner de pie dentro, que yo para mí eso ya fue imprescindible en la lista, en el capítulo del libro de Imprescindible, te la juro, casi todas coincidimos en que te puedas poner de pie. Sí, pero Belén no, todavía. Igual en el futuro. Eso, no todavía, pero porque yo estoy en Australia, entonces mi van sí que la considero como, a ver, ya llevo tiempo con ella y tal, pero sí que no veo que sea el momento de invertir en una van para ponerme de pie y tal. Y además teniendo en cuenta eso, que voy a cerrar capítulo pronto. Entonces sí que con Michel tenemos intención de que cuando nos vengamos a Europa coger una de gran volumen o un minibus y viajar por toda Europa o incluso pasarnos con esa misma van, como hiciste tú, a Canadá y hacer Alaska, Patagonia o al revés. Tanto tú como Ale tenéis las dos, las ganas esas de hacer toda América. Sí, sí. Es que incluso toda Europa, porque te lo juro que yo veo Italia y digo, ay, es que Italia hay que hacerlo entero con una van. Francia, lo mismo. Irlanda, lo mismo. Es como, quiero recorrerme el mundo entero en una van. O por lo menos Latinoamérica y, bueno, América y Europa. Así igual sí que lo veo un poco más complicado. Pero América y Europa sí me encantaría. Sí, acá lo que he hablado, y ya no me acuerdo con quién he estado hablando recientemente, es que en Europa, en la mayoría de países, es muy difícil ahora la van live porque está todo demasiado prohibido. Prohibido, regulado, y ya se complica más. Y a mí también me gustaría un poco más, pero es verdad. El otro día hablaba con unos viajeros también que están en Fuerteventura y en Fuerteventura todavía es, tú aparcas donde teas y en la playita. Pero eso ya no lo puedes hacer por aquí, por España apenas. Ya no es tan libre, tan libre como en México, por ejemplo. O no sé. Bueno, en Australia también decías que estaba bastante restricido. Sí, pero, bueno, yo la van live en España la estaba haciendo tranquilamente y no, te digo que igual te he tenido más precaución en Australia que en España. O sea, yo he dormido en acasilados, en Galicia, en Asturias, y sin restricciones de hora, de tiempo de aparcamiento. Igual en el Mediterráneo, que igual hay más turismo, creo que puede ser que esté un poco más controlado y tal. Yo tampoco soy muy del turismo del Mediterráneo, entonces también igual es por eso que tampoco lo he vivido tanto. Pero en Canarias, que estuve el año pasado, una gozada. O sea, vans por todos sitios. Tengo muchas vans. Vino a Canarias, yo con una van. Ahora estoy viendo, si alguien de aquí está escuchando y tiene una van que me pueda prestar, me voy ya porque estoy en España. O sea, me hago una escapadita, de verdad, que no suelo estar por estos rumbos y me apetece mucho, un poquito, pisar Canarias en van. O sea, es algo ahí, sí. Fuerteventura y Lanzarote, yo te juro que son sitios en los que he estado y he dicho, no, no, yo aquí tengo que venir a vivir una temporada con una van. Tal cual. Yo he dicho exactamente lo mismo y es que encima de eso, tengo varios amigos furgoneteros que están en redes, vamos, que están ahí casualmente, o no casualmente, porque se vive muy bien la van life. Y encima a ti que te gusta el surf, que también hay mucho surf por ahí. Sí, 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 sí. Lo tiene todo. Qué guay, qué guay. Y lo de ahora de ir a Sri Lanka, ¿por qué? ¿Por qué ese destino? Pues porque, bueno, a mí Asia me encanta. Me encanta Asia y tengo muchas ganas de, bueno, Sri Lanka no lo he explorado. Y, bueno, tenía un vuelo comprado para volver a Australia ahora y me cambiaron, bueno, por motivos de visado, cambié de visado y entonces en vez de quedarme dos meses fuera de Australia me podía quedar más. Llamé para cambiar la fecha de mi visado, bueno, de mi ticket de vuelo y no me lo cambiaban, no pedían mucho dinero. Entonces dije, bueno, pues aprovecho que voy hasta Asia y en vez de irme a Australia me voy a algún sitio de Asia y tenía muchas ganas de Sri Lanka. Me llama mucho. Es un país que, bueno, que es súper barato, la cultura me llama mucho, hay también muchos surf, la naturaleza es impresionante. Entonces, bueno, creo que todavía no está muy, muy explotado. La fauna también. Bueno, un poco todo. Sí, y más si conoces ya un poquito de por allí que tú has estado ya en varias zonas de allá de... Yo no he estado nunca en Asia, pero tengo muchas ganas. Así que te preguntaré para que me asesores un poquito por dónde empezar, sí. Tienes que ir de Asia. Asia es muy, muy guay. La gente es maravillosa, son muy buenos. Luego se siente eso, el que no hay tanto control de todo como en Europa. Es como muy Europa hace 40 años... Bueno, 30 años, o sea, muy, no sé. Más fácil, todo más libre. Sí, más libre y más que no hace falta que todo sea tan perfecto como aquí en Europa. No sé, a mí me gusta mucho eso, que no tiene que ser todo tan perfecto, ¿sabes? Las calles perfectas, todo súper limpio. A ver, obviamente me gusta lo limpio, ¿no? Pero, no sé, el que no tan estricto todo y no tanto control de todo. No sé, a mí me encanta. ¿Y para viajar sola, por allí? De mochila, obvio. Yo he estado viajando sola por Tailandia, por Indonesia y en Kuala Lumpur, no, en Singapur también un poco y muy bien, o sea, yo me siento muy bien. La verdad que creo que la gente es muy buena en general. Es que es lo que hablábamos también en la vanlife, que la gente, normalmente hay más gente buena que mal. Entonces, te cruzas con otros como tú y sí, estamos todos en el mismo rollo. Sí, luego también, bueno, pues también tienes un poco de cuidado, de mirar por dónde meterte o, no sé, yo tampoco salgo mucho por la noche cuando estoy viajando sola porque soy muy de mañanas. Entonces, tampoco es que esté por la noche. Normal, sí. Incluso en Tailandia hay mucha vida de noche también, en los mercadillos, de comida y es como, no sé, yo no he tenido ningún problema, la verdad, en cuanto a sentirme insegura. Sí. Bueno, yo me lo planteo porque es verdad que me impone, no sé, como la cultura es tan distinta, me impone mucho ir sola, pero si me busco algún acompañante, me voy para explorar un poco allí. Vas a conocer muchísima, o sea, es como la vanlife, Bea, vas a conocer muchísima gente, vas a llegar a un hostel, vas a conocer gente de todo el mundo. Es un festín típico, además, sí. Quieres estar sola, estarás sola, y si no quieres estar sola, no estarás sola. O sea, a mí hay veces que me cuesta en plan de, no, voy, porque claro, cuando vas trabajando y viajando, tienes que encontrar tus momentos para solo trabajar. Todo el mundo está en dos vacaciones. Claro, entonces, claro, la gente está como solo viajando, y pues hay veces que te cuesta en plan decir, no, no, es que este plan no me puedo dar a comprar, porque tengo que trabajar. Claro. Ay, sí, sí. Bueno, por aquí la gente va diciendo cositas. Ay, no te he dicho que, igual tienes todas las letras delante de ti, no sé si las puedes quitar y las... No, 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 vale, vale. Es verdad, ya habíamos hecho algún directo juntas, eso ya. Pero por aquí la gente está diciendo que, bueno, que no hay tanto problema. ¿Quién han dormido frente al mar en Valencia, en Cádiz, en Caratayú? Sí, van a... Hay varios lugares que sí. Por ahí alguien dice que si buscamos imperfección, vayamos a Argentina, dice Viviana. Ay, a mí mi Argentina ha ido recientemente, y me encantó, eh, de decir, y Panamá. Tengo muchísimas ganas, tengo muchos amigos argentinos, porque, bueno, te iba a decir, Australia está plagada de argentinos, pero no, el mundo entero está lleno de argentinos. Son unos viajeros por excelencia, o sea, está lleno de argentinos, sí, viajan un montón, sí, sí. Y tengo muy buenos amigos, y, jo, tengo muchísimas ganas de ir para allí, la verdad. Yo lo poco que vi, que vi bastante, pero es poco porque Argentina es gigante, es que es casi de tamaño Europa, es muy grande, y para Van Life me pareció genial por... Esto ya lo contaban, no sé a quién, en qué directo... Es más libre aparcar por cualquier sitio, no está... Eso, yo lo comparo con Europa, que está como más restringido todo, más... Tienes que ir a camping, los campings son... Ay, son glatas de sardinas, que sí me abobian mucho, a mí no me gustan. Y sí, Argentina es naturaleza, sí, es... Está... Me quedé con ganas de hacerlo en furgo, así que... Bueno, si hay alguien por ahí con furgo, que me la preste ir a Argentina. Una furgo en cada país. Como dicen por ahí, ¿no? Una novia en cada puerto, pues yo una furgo en cada puerto. Una furgo, sí. Yo igual. Sí, estaría genial. Ay, pues qué guay. Y vuestro plan, bueno, vuestro plan es seguir en... Ahora que volváis a Australia, juntos en La Van, viviendo en La Van, los dos son... ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí es otra... Los dos, bueno. Michelle vino en febrero y estuvimos dos meses... Bueno, estuvimos dos... No dos meses y medio, porque estuvimos mes y medio. El último mes estuvimos haciendo house-sitting. También. Es que, claro, me sentí identificada con todo lo que contabais. Es que está maravilloso. El house-sitting para compensar las incomodidades de La Van Life funciona bien, sí, sí. Sí. Bueno, yo fue... Fue más que nada porque me lo pidieron unos amigos como favor y la verdad que lo hice encantada. No fue tanto como para descansar de La Van, sino por disfrutar también del perrito que lo adoro y... Sí. Y nada, y por hacerles un poco el favor. Pero sí que contemplo mucho la idea de viajar por Canadá o por Estados Unidos haciendo un poco de house-sitting. Bueno, es una opción a tener ahí súper interesante. Sí. Pero bueno, sí, el plan ahora es viajar los dos estar tres meses en Gold Coast que vamos a estar tres meses ahí y luego ya sí que nos vamos a ir a viajar. Queremos irnos a Tasmania una temporada, explorar todo Tasmania y luego queremos ir hasta la West Coast, hasta la costa oeste y allí estar también otra temporada. ¡Guau! ¿Cuántos kilómetros hay por costa, imagino, desde un lado al otro, desde Gold Coast hasta el otro lado? No sabría decirte, o sea, por el sur no sabría decirte, depende de la ruta, puedes pasar por el sur y por el sur no sabría decirte, pero muchísimos. Yo sé que es gigante, pero no me entra... Desde una costa a otra por el sur igual 5.000 o algo así o no sé. Lo miraré y te lo digo. Vale, vale, sí, porque aquí haces 5.000 y estamos en España ahora mismo las dos y haces 5.000 y te vas a Rusia porque te sales. Creo que sí. Sigo a Noruega o algo así. De hecho, España-Noruega creo que son 5.000 y algo, sí, sí. Acabo de oro. Porque, por ejemplo, de Gold Coast a Sydney hay unos, más o menos, unos 1.000 y esto sería como la mitad de la costa este. Luego, claro, todo el sur es bastante y luego también depende hasta qué altura vayas de la costa oeste. Que está más despoblada toda esa zona, ¿no? O el oeste de Australia. El oeste es la parte más despoblada, ¿no? No hay tantas ciudades. Sí, sí, las distancias son mucho más largas, hay menos gente, menos hispanohablantes, menos turismo, sí, es más, más desolado y todo el mundo que me conoce, al igual que Alejandra con México, me dicen lo mismo y dicen, ay Belén, que a ti te va a encantar aquella zona y que llevo tiempo que he ido a oír y sé que me va a encantar, sí. Sí, ay, qué bueno. Bueno, ya lo iremos viendo por Instagram, ¿no? De momento, para YouTube todavía no estás haciendo nada. Es que no me da la vida, no me da la vida porque entre el trabajo de la agencia de estudiantes, ¿no? De ayudar con los visados de Australia, crear contenido, que bueno, he empezado a tomármelo más en serio este año y ahora estoy también trabajando en otro proyecto de cobillas en Filipinas, pues al final no me da, y viajar, y disfrutar, no me da la vida. Total, total, no, no se puede, pero es que es verdad que YouTube implica mucho trabajo, tú misma una story y que... Claro, no descarto, me gustaría, me gustaría en algún momento pues crear el canal y explicar un poco más y, pero eso, yo sé que requiere tiempo y ahora mismo pues no lo tengo. Ya está, sí. Y ahora que estás en España, bueno, llevas que va a ser como dos meses, has dicho, ¿no? En total. Mira, están poniendo de Perla a Sydney 4.000 kilómetros. Gracias, además ese sector es uno de mis patronos, gracias Héctor, porque cada vez que pregunto algo, me pasa el dato. Gracias. ¿Es tu asistente virtual? Sí, gracias por ser mi asistente virtual. Qué guay. Que lo voy a plantear. Yo ahora mismo estoy en Alicante. ¿Y tú? Ah, bueno. Vamos a... Yo ahora mismo en La Rioja, estoy en La Rioja. Me he estado moviendo bastante por esta zona porque sí que la verdad que cuando vengo a España vengo a ver a la familia, pero al mismo tiempo también me gusta hacer mis escapadas porque para mí esto también es un poco de vacaciones, ¿no? O bueno, yo al menos allá donde estoy no puedo parar de viajar. Entonces, no me puedo quedar dos meses en un sitio sin moverme. Yo llevo una semana aquí y ya estoy, digo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Tengo que ver... Ya me está quemando, como dice, el culo inquieto. No, no, no. Ya he visto casi todo y tengo que ver. El gusanillo viajero, es que es así, o sea, hay que moverse. Es que hay tanto para ver, tanto para ver en el mundo que hay que moverse. Sí, sí. Sí, no nos vamos a ver tú y yo, al final hemos coincidido en el mismo país, pero nada de tiempo, sí. Ya nos veremos. Bueno, sabes que está ahí, hemos abierto y os he avisado la opción que la hemos estado hablando en directos anteriores de vernos todas las chicas que se está marajando Brasil en el 2024 y estaría genial y tú te vienes, yo te veo, yo te veo. Me encantaría, más Brasil es un país que me llama muchísimo, bueno, es que muchos países me llaman, pero Brasil tengo muchas ganas también, o sea, me encantaría, así que bueno, intentaré, me encantaría, haré todo lo posible por estar ahí. Ya no solo por el país, ya no solo por el país, sino también por eso, por eso, por la comunidad tan bonita que se ha creado de la serie, que al igual que mis compañeras, quería darte las gracias porque para mí poder participar en esta serie ha sido un privilegio, o sea, estaré eternamente agradecida, Bea, y sobre todo porque la hayas creado y hayas tomado la decisión de hacer este trabajazo que sé que ha inspirado y que va a seguir inspirando y motivando a muchísimas más mujeres a romper miedos, y a dar el paso. Totalmente, o sea, los comentarios, es que yo los leo y me emocionan, me emocionan porque hay cada, de mujeres que realmente gracias a la serie han roto esa idea de que no, yo no puedo porque tengo no sé qué, la edad, las condiciones, la furgo, el coche, el país, lo que sea, y han visto que, wow, que les hacía mucha falta pero que están convencidas, que ya están, ya están, ya están en marcha haciéndolo y para mí eso es como, wow, es incumplida, ya os lo decía a las chicas por privado que es como, creo que lo hemos conseguido, o sea, sí, estoy muy contenta y gracias por formar parte de esto porque creo que la experiencia de todas ha sumado muchísimo y sí, así que, ay, ha sido genial y bueno, además la gente te ha conocido por ahí y ahora están, todo mundo ya sabe de muchas chicas que viajan solas y ya sabéis que podéis seguir a Belén en belén.nomada que nos va a contar sus aventuras por Asia, por Australia, por Europa, por América, en bus, por ahí alguien ponía que el bus, que el bus para estar por Europa se puede hacer muy grande, o sea, que es demasiado, Europa tiene pueblitos muy pequeños, así que, a ver qué surge. Bueno, en España también y hay familias que sigo que van en un bus y te digo que los Pirineos, las carreteras son muy pequeñas y suben autobuses también, o sea, sí que es verdad que sea conducir, yo no. Claro, no, eso sí, sí que es verdad que bueno, que igual me gustaría más un minibus o un autobús medio, ¿no? Que no sea, pero esta semana mira justo, no, la semana pasada me contactó una chica que me sigue en Instagram y me dijo que han metido su casa y se van a viajar, se han comprado un autobús de los grandes, se van a viajar por toda la península, por España, ella, su marido, sus dos hijos y sus dos perros. O sea, no hay límites, sí que es verdad que igual estás un poco más limitado en cuanto a entrar en pueblitos y tal, pero bueno, aparcas fuera y vas andando, ya está. lo bueno es que tienes bicis o algo que puedes cargarlas y entonces al menos ahí te puedes mover un poco y en familia y todo, eso, no hay límites, no hay igual que tengas hijos, que tengas la edad que sea, el vehículo que sea, trabajar online, trabajar en persona y bueno, con esta serie lo hemos demostrado y somos unas poquitas, en esta serie somos doce, es que hay muchas más, de hecho en el libro para quien está interesado ya sabéis que he publicado el libro y en el libro pongo una lista que continuará pero una lista de mujeres que he encontrado haciendo toda esta investigación de a ver quién podía participar en la serie y me han salido muchísimas más y muchas que están empezando o que ya lo hicieron y ya no lo hacen y ahí os paso la lista de todas ellas para que veáis que hay muchas mujeres de muchos perfiles y que sí, que se puede y que estoy súper contenta así que brindo, brindo contigo por la serie, por el fin de serie con agüita y cafecito y nada y bueno, mil gracias Belén, te voy a despedir a ver si, sí, creo que tengo aquí otra persona en espera, otra sorpresa mil besos y nada, vamos hablando sí, muchas gracias y buen viaje chau chau compatriota chau chau y bueno, ahora sí, siguiente chica a ver si sale a ver si adivináis en lo que se conecta rápido, quiero ver ahí en el chat las apuestas a ver quién creéis que va a ser es otra chica de la serie ahora sí, la sorpresa eran chicas de la serie lo que pasa es que cada una está teniendo problemas técnicos y no sé quién más se va a poder conectar pero va, hagan sus apuestas en lo que se me conecta mi siguiente chica que ahora hablaremos más de esa quedada por cierto aquí anda, anda intentando conectarse vamos a ver si lo consigue ay, pero muchas gracias no me puedo creer que haya 125 personas conectadas a ver, que le estoy diciendo que ahora sí ya se conecte que la pobre yo un rato intentándolo que yo por supuesto me creí que esto iba a durar menos y al final ¿cómo no? aquí todas somos charladoras venga que viene ya por ahí no lo habéis acertado las pocas que veo que están poniendo hay algo que se conecta en 3, 2, 1 amor aquí está mi Ceci a ver cómo le va en internet que va a regular hola bien hola que nos diga la gente si nos escucha hola mi amor hola Ceci Ceci está en brazo aquí por si fuera poco cada conexión va con una punta del planeta distinto estamos acá en Brasil hay un viento no sé si se escucha bien sí todo bien perfecto esperemos que aguante buenísimo Ceci me estaba contando hace unas horitas de que estaba lloviendo y cayendo ahí la de Dios y que a lo mejor no se podía conectar porque no podía ni salir de su de su rondi de la furgo fue tremendo hace un que fueron como cuatro días bueno y ahora tenemos un real van light sí de vez en cuando hace algo así pero te podemos seguir esperemos que aguante ay que te me has quedado congelada bueno ahora vamos a presentar a Ceci cuando regrese Ceci vuelve está congelada bueno Ceci está en Brasil y está viviendo en su furgo ahora nos lo dirá ella pero ella no ha hecho descansos ha vuelto sí la gente nos dice ahí estamos mientras me he quedado yo hablando contando un poco pero ahora quiero que te presentes brevemente de dónde estás de dónde eres también y cuánto llevas viajando y un poco la situación actual un poco para por si acaso hay alguien por aquí medio despista cuéntanos Cecilia estoy en el INDRA como Rondinele y yo y bueno llevo viajando cuatro años en algunos momentos que otros intermitentes y es la segunda camioneta que tengo así que bueno actualmente me encuentro en Brasil de la y bueno con esos planes básicamente de playa de playa y yendo como para el norte en algún momento cuando se pueda terminando de tramitar unos trenes sí qué bueno sí Ceci anda bueno ahora hablaremos del tema trabajo antes que nada he dejado el link del Instagram de Ceci que es Rondinele y yo lo he dejado ahí fijado en el chat por si alguien se quiere ir metiendo y eso y sí Ceci está full time ¿desde cuándo cuándo fue la última vez que no viviste en tu furgo por un tiempito? o sea ¿desde cuándo estás en la bueno el año pasado sí es ay se cortó un poquito che re bien a todas me quiero morir que ahora todo bien todo bien vamos a ver si lo conseguimos si aguanta escuchamos aunque se vea medio pixelado se va escuchando bien bien bueno como les les estaba diciendo el año pasado eso es el directo ahí va sí, sí ya escucha creo que vamos con un poco de retraso ay perdón encima todo bien todo bien intenté bueno como les estaba contando el año pasado estuve un mes y esta fue la última vez que estuve en lo que era mi casa digamos en la casa de mi mamá sí pero después la verdad que últimamente 24-7 estoy adentro de de la rondi sí es mi casa es mi espacio es mi hogar es donde me siento cómoda muchas veces me pasa que hay gente que me sí se corta un poquito no sé si lo han escuchado bueno Ceci dice que eso se levanta y entrena y a mí me consta porque qué bárbara yo la admiro no sé cómo consigue porque viviendo en furgo es muy difícil lo que decía Alejandra es muy difícil tener rutinas y Ceci se levanta a entrenar todos los días da igual donde esté estacionada hace sus ejercicios es una máquina y sí se nos está cortando un poco porque está en un en un bar con wifi wifi en brasil Ceci no sé si me escuchas o si quieras salir y entrar a ver pero sí por aquí me dice Selva González que no escuchamos traducirla si yo me bueno os puedo contar la historia de Ceci porque Ceci yo también somos súper amigas le voy a decir que salga y entre y entre de nuevo a ver a ver si va mejor porque se quedó cortado a ver si sale y nada Ceci se queda enamorada de Brasil ella es de Argentina y ha estado viajando por Argentina por Uruguay y por Brasil pero es que ahora ya lleva un montón tanto que sabe brasileño bueno portugués y bueno mientras va trabajando ahí si quieren preguntar cositas sí se cortó a ver un segundo que le estoy diciendo que entre de nuevo me está diciendo que se cortó que se salió a ver si puede entrar si no pues vamos a tener que terminar el directo este pero ay me hacía mucha ilusión que estuviera Ceci y de hecho es que a lo mejor hay más gente voy a ver si están todavía por ahí porque claro esto está durando un montón a ver si están las demás perdonen chicos las cosas del directo bueno vamos a ver si entra Ceci y si no y si no se acaba la cosa venga está entrando pero esto fue muy fuerte de verdad o sea intentando cuadrar con Alejandra no solo cuadrar horarios de disponibilidad de cada una que pudiera sino encima que no había manera de estar despierto en todas partes del planeta o sea este directo no sé ni cómo está saliendo ni cómo hay tanta gente y está durando dos horas y media mil gracias o sea de verdad de nuevo por vosotros porque estoy súper contenta porque esta serie se lo merece y bueno venga intentamos segundo intento con Ceci hola ahora te veo perfecta a ver si ahora podemos otra vez ay creo que parece que sí si quieres quitar el chat le das al botoncito ese de chat que está arriba a la derecha y lo desactivas para que no te salgan la gente perfecto parece que ahora sí te vemos bien listo bien bueno cuéntanos un momento de la van life por Brasil que me parece que estás enamorada del país o de la bandera con tiempo y Ceci nos va a hacer de anfitriona me parece para para aquella quedada que se está ya las estoy esperando ya las estoy esperando acá con la caipi en mano me falta la caipi ahora porque bueno es un poco temprano para la caipi pero ya las estoy esperando con la caipi en mano la verdad es que Brasil es nada es muy hermoso a contrario de por ahí lo que mucha gente dice que por ahí tiene como esta cosa de que es un país muy grande y que tiene bastantes peligros la verdad me siento súper segura súper segura y bueno ahora puntualmente estoy en el estado de Río de Janeiro lejos de la ciudad de Río de Janeiro por supuesto porque es un caos sé que ahí Beita me ha tenido compasión cuando cuando estuve por Río de Janeiro pero bueno las ciudades son tremendas y bueno actualmente bueno estoy en la playa a ver si les puedo mostrar un poquitito esta playita ¿cómo no vamos a ir? ¿cómo no vamos a hacer ahí el encuentro? nos prometes playa buen tiempo y caiperiñas a ver y lo mejor la mejor compañía olvidate y el estilo de este van live que aparte todos compartimos que es muy hermoso así que si nosotras no nos entenderemos entre toda esta situación ¿quién más nos entiende? no sí tremendo y bueno con Ceci es que además compartimos si es un vínculo ya nos conocíamos de antes pero no en persona nunca nos hemos visto pero como que esta serie nos ha unido muy bestia de hecho esta mañana estábamos contándonos nuestras penas esta mañana y ayer y antes de ayer y sí sí tenemos un vínculo más fuerte y casi gracias a la serie o sea que me ha encantado que esto sea así que como por culpa de o con excusa de la serie así que encantada de que sea mi hermanita Van Leifert es que es muy hermoso compartimos compartimos muchas cosas y la verdad es que cuando una necesita de la otra que la otra esté y como siempre decimos hay un montón de cosas que las chicas o sea tanto Bea como Caro Nati todas las otras chicas van a entender mucho más que por ahí cosas que pueden llegar a entender mis amigas que son de hace 20 años atrás y que las conozco mucho y que por ahí no sé me conocen más pero es diferente explicáte mi amor me ha caído la campera me están avisando ahí está y ven como Ceci lo que les decía cuando se ha medio cortado que tú te has enamorado de Brasil pero es que hasta el punto que ya hablas portugués perfecto que me consta que se pone a hablarme bueno yo no sé si es perfecto porque yo no entiendo nada pero Ceci ¿cómo has aprendido tu portugués tan fácilmente? a ver cuenta bueno la primera vez en realidad ya he venido varias veces a Brasil he venido de mochila antes de tener la camioneta mi primera camioneta que la empecé a viajar en camioneta hace 4 años mi primer autito fue un Volkswagen van un Volkswagen chiquitito una marca Volkswagen después compré la Peugeot Partner y después me agrandé la Fiat Ducato antes de vehiculizarme digamos entre comillas antes de viajar sobre 4 ruedas viajaba de mochila y la realidad es que venía mucho a Brasil me gustaba mucho así que bueno me empezaba a no tenía otro jeito así que ya la estoy esperando a Bea acá y a las chicas para dar clases y cursos intensivos de portugués sí total total y bueno de hecho mira fue con Ceci la primera vez que surgió la idea de la posibilidad de encontrarnos por eso ahora se está fraguando Brasil porque fue una conversación entre tú y yo diciendo vamos vamos a encontrarnos hay que encontrarnos hay que encontrarnos y esto se está y aparte si hay algo que somos nosotras es que nos ponemos algo entre cefa y ceja y vamos hacia ello lo logramos creo que es algo que nos ha dado mucho la van life esto de que ya no hay nada imposible ya no hay nada o sea si hay cosas que por ahí te dan miedo te dan más como sensación de inseguridad pero todo lo que te haga como tener esa situación de desequilibrio tal es como bueno listo vamos a por ello a ver qué es lo que pasa si totalmente y fuera de bromas esta conversación además la hemos tenido varias veces que para nosotras es lo que decíamos y decimos nos vemos en Brasil el año que viene nos vamos a ver o quiero una furgo y no sé dónde lo vamos a hacer como Belén decía quiero un bus en tal sitio y sabemos que no sé qué ha pasado pero con el hecho de ser van life pero o de llevar esta vida nos hemos dado cuenta que ahora todo es posible o sea solo hay que pedir el deseo como al genio de la lámpara de venga ¿qué quieres? porque lo que quieras lo vas a hacer con mucho trabajo con mucho ya no sé qué país o conseguir residencias en otros países lo que sea con mucho trabajo pero pero se hace se hace y se consigue y sabemos que como dices tú no hay nada imposible nos hemos dado cuenta que por mucho que salga todo un problemón que se me ha pasado no sé qué con la furgo tal como hemos salido de esas cosas o las hemos atravesado más bien pues ahora ya es otra cosa más y sí Brasil se puede venir por ahí y yo sé de varias sí, sí, sí es que está está llegando está llegando por ahí ya lo tenemos en los talones sí, sí o sea vamos a hacerlo nos vamos a ver y ya hay varias ya hay varias por la labor nos falta la furgo tenemos que ver a ver cómo cómo hacer hacernos con varias furgos aunque sea para hacer una comunidad de chicas vanlifers yo no quiero decir nada pero bueno es que ya estoy en planes de averiguar por algo grande por algo grande y como para no sé para intentar alquilarlo y bueno y que sigamos como viviendo de la misma manera podemos hacer un reality de vanlife de mujeres yo creo que la gente se puede llevar a volver loca lo veo y me yo paso de editar los vídeos ahí sí yo no no me da la vida pero lo veo como un proyecto mira un bucecito un bus chiquitillo y un par de buses porque seremos de unas cuantas chicas viviendo ahí conviviendo de chicas vanlifers es que me encanta el proyecto eso venga vamos a empezar a buscar algún patrocinador que nos patrocine el bus y olvídate ya estamos ya estamos qué lindo qué lindo Brasil la parte de Brasil es hermoso o sea la verdad es que está bien hay momentos en donde hay lluvias y cosas y uno tiene que estar encerrado dentro de la camioneta pero es muy poco el tiempo y la verdad es que se disfruta mucho de la playa la gente es muy linda se trabaja muy bien yo justamente mira ahora estoy a punto de ya en un ratito irme a dar unas vueltitas para trabajar pero la verdad es un país bellísimo yo creo que también la calidez de la gente la hace digamos su clima así que nada la verdad estoy muy feliz ya llevo siete meses acá hice una prórroga de extensión también para poder quedarme así que feliz y esperándola esperándola sí vamos a ir y eso te quería preguntar el tema de la van live o sea veo que tú aparcas pero yo te sigo en redes y por favor gente sígala que está ahí en el chat rondinala ella sé si siempre está aparcada en unos sitios espectaculares como el que está ahora mismo que es delante de la playa ¿cómo es el tema de eso de aparcar es fácil estacionarte ahí dormir no hay regulaciones ¿cómo está en realidad yo creo que también cuanto más al norte vos vayas yendo hay más posibilidad de estacionamiento y más posibilidad de estacionarse digamos en en lo salvaje ¿no? por ahí más un poco al sur tenés más controles hay más carteles de prohibido motorhome y demás yo creo que también tiene que ver con que estás más cerca de Uruguay y de Argentina son muchas más las personas que llegan hasta esos lados pero cuanto más al norte te vas Brasil tiene como no sé cuántos kilómetros de sur a norte pero cuanto más al norte te vas acercando son menos los motorhomes que vas encontrando entonces hay más posibilidad y más lugar para estacionar y más lugares digamos libres sigo utilizando el Aio Berlander y hay lugares en donde estaciono porque simplemente me parece seguro en este viaje me estoy animando mucho más a estacionar así en lugares más guay que no estuvieran marcados por el Aio Berlander y la verdad es que siempre vas a encontrar algún lugar cerca de la playa bien bonito como para poder estacionar y poder estar así que nada siempre con la intuición con la confianza y con los primeros segundos ahí de de tener si sentís que no es ahí listo simplemente y ahí prefieres estacionar tú sola así como has dicho de Wild Camper o con gente con que haya otros viajeros u otras turbos ahí justo se cortó no sé si me va a oír ahí estás no sé si oíste la pregunta otra vez saber no como has dicho que ahora estás probando más experimentando el estacionarte en lugares que no están en la aplicación de Berlander y eso como más salvajes prefieres así y estar sin furgos alrededor o buscas donde haya más gente por si te sientes más segura o cómo lo haces o estás No, en realidad siempre trato de buscar donde haya otras furgos siempre trato de buscar donde haya otras furgos por cualquier cosa que pase en la noche mismo el otro día estaba estacionada en un lugar en donde había dormido el día anterior pero el día anterior no lo había sentido inseguro y al día siguiente sí realmente justo pasó una moto un tipo que miraba y la verdad es que fue sentarme enfrente del volante y las manos directamente me fueron como hacia el tambor para arrancar la rondi y me fui manejando de noche me fui hacia otro lugar también a veces pasa que bueno que los lugares como más céntricos y de más movimiento también están piolas cuando te sentís insegura pero bueno creo que también es un poco eso ¿no? cómo lo sentís en el momento Claro y como dices un día a un sitio te puedes hacer sentir bien y al día siguiente que aparezca quien sabe quién y ya te vas es mal rollo se corta un poquito ¿no? Sí que me decías que un sitio te puede hacer sentir bien Sí no que el mismo sitio un día puedes estar a gusto y segura y el otro día no porque apareció alguien o algo o sea que al final es seguir nuestra intuición algo que te dio desconfianza Sí y ahí se corta un poco qué lástima bueno y les iba a contar que se nos fue justo con Ceci bueno tenemos la verdad que hablamos un montón y a veces esto que ha contado que le pasó esta semana pasada sí que lo contó de que hayas vuelto de que se había tenido que ir por la noche y estaba muy agobiada y es eso que decimos de la amistad a distancia de que nos apoyamos aunque no estemos ahí aunque si a ella le pasa algo yo no la puedo ayudar pero sabes que hay alguien ahí y que sabe lo que te está pasando y que Ceci escribió directamente de acaba de aparecer una gente no sé qué o sea entonces bueno está muy no sé está muy bonito tener esa amistad entre nosotras en las furgoneteras y ojalá siga creciendo y gracias a esta serie ha ido creciendo así que se va a ver en Brasil bueno Ceci está teniendo problemas técnicos no sé si se va a poder conectar porque a mí me aparece como conectada pero no aparece aquí así que si alguien más quiere contarnos o preguntarnos algo que por aquí estoy viendo en Costa Rica está prohibido meter vehículos con el volante a la derecha tengo entendido ay no lo sabía nos dice punto Córdoba esto que hablábamos que preguntaba Ale mira eso no sabía y por aquí ay Montse Camala ay Montse que linda eso es una maravilla lo que habéis hecho enhorabuena y gracias infinitas quería conocerlas a todas yo por Europa ahora en Croacia abrazos chicas Montse es una nueva furgonetera también bueno nueva que lleva tiempo queriendo ser furgonetera y ya lo es y que me encanta verla por aquí que yo la conocí en un congreso que organizó hace un montón sobre minimalismo y me encantó a ver quién está por aquí Ceci bueno Ceci se nos va ya no sé si podemos seguir mil gracias a todos los que se habéis conectado voy a aprovechar y leo un poco vuestros comentarios y a mí me sale todo el rato el vuestros y el sud me sale el mexicano y el español sí Ceci me está diciendo que se corta por privado a ver no sé si nada no creo que no va a poder conectarse a ver un segundo que le diga si quieres lo dejamos y me parece que no si hay alguien más conectada de las chicas que me esté escuchando y que quiera conectarse se mete al link que les mandé y entra directamente pero me parece que no va a haber nadie más entre otras porque esto ha durado más de lo que pensaba que iba a durar y porque me han dicho bueno Nati se iba a conectar os lo cuento Nati iba a conectarse y no se ha podido conectar porque a última hora le han cambiado y tiene que trabajar Caro también temas familiares iba a conectarse Ana Carolina tampoco Caro Caracol me ha dicho que ya no tiene el Starlink como estaba en la caravana mágica y usaban el Starlink unos de otros tenía el Whatsapp y no le va para hacer la conexión en fin Celine no sé no llegaba a tiempo me ha dicho que terminaba unas clases pero luego tenía no sé cuánto tiempo de conducir todas Roxanne está perdida por India Carla tenía trabajo en este momento o sea todas me han ido contestando Ana no podía también cuestiones también familiares Isa justo mañana toma un ferry no sé estaba despidiéndose entonces iba a intentarlo pero por lo que veo no está aquí en fin estoy pasando lista a las chicas Ceci que es verdad que muchas se querían conectar y lo han intentado pero es una hora muy rara muchas no tienen internet muchas están trabajando y entiendo y entiendo que no se pueda y a ti te lo agradezco nada nada solo para despedirnos nada esta nueva conexión se nos va se nos va Ceci bueno si vuelve a entrar ahí estás nada Ceci aprovecho para despedirnos antes de que se vuelva a ir y porque no si va a ser un poco complicado que hora es por cierto allá por ahora son aquí son las 7 y cuarto en Brasil son ay no lo sé las 3 por ahí 2 no sé se ha ido bueno vamos a tener que sí ay Monce ha contestado Carla Espino cuánto tiempo que siempre está por aquí por el chat un gusto bueno os voy leyendo he ido leyendo así de reojillo los comentarios pero nada Ceci me está diciendo que es imposible nada voy a despedir no sé si pueda entrar voy a intentar despedirnos sí lo está probando y no puede conectarse bueno pues aquí lo dejamos creo que no las demás chicas no han podido sí nada pobre Ceci está enfadada ahora mismo porque no puede entrar a despedirse tranquila Ceci tranquila todo bien los despido yo en tu nombre ahí disfruta de Brasil tómate al rato una caipirinha para celebrar todos los problemillas que van surgiendo y cómo los vas resolviendo porque eres una valiente justo Ceci me apetecía mucho hablar con ella de esto que han mencionado precisamente eso que tenemos un poco en común todas las que nos hemos puesto a vivir a viajar así porque no hay límites y ninguna nos consideramos valientes cada vez que nos lo dicen que nos lo dicen mucho pero es verdad que tenemos miedos pero aún así lo hacemos porque para nosotras no hay límite y el miedo tampoco es un límite ni todo se puede entonces me apetecía mucho hablar con Ceci de esto porque Ceci es una máquina o sea ha pasado y le han tocado situaciones muy duras en su vida de van life y la sigue toda donde busca la solución ayer mismo había algunos problemas y enseguida ella ya sola estaba buscándose la solución y es que digo me encanta me encanta esa energía así que nada si se da Brasil 2024 ya hay varias apuntadas así de si yo quiero y ya sabemos que si queremos lo vamos a hacer así que es posible que se dé ahora vamos a ver si conseguimos a alguien que nos ayude y hacemos un proyecto más formal que estaría genial ay sí sí es verdad había escrito algo y me dijo que lo quería ay a ver si puedo entrar que lo quería leer a ver si ay quería leer algo ahora en el directo y dice que me lo va a mandar bueno ahora veremos si no si lo puede voy a ver si puede entrar y si no pues pues eso lo cuento yo pero nada que muchas gracias estoy leyendo ahora vuestros comentarios aquí a gracias selva son las 2 y cuarto en uruguay y en brasil imagino que también es la misma hora y nada un montón de gente gracias por vuestros comentarios ay me encanta me encanta lo que estáis diciendo me emociona gracias por participar en este fin de serie os recuerdo que este domingo hay vídeo no es un capítulo es un vídeo sobre el detrás de cámaras de la serie y el próximo domingo hay otro porque si no se iba a hacer demasiado largo y quiero contaroslo a ver que no sé si está entrándose si no no puede entrar bueno no no creo que no va a poder entrar pero bueno recuerdo que seguimos viéndonos seguirán siendo estrenos con chat en directo mil gracias por acompañarme en esta serie por conectaros a pesar de las horas rarísimas pero ya veis que estamos cada una en una punta del planeta literalmente maravillas del internet que nos hace podernos conectar y ah y se si me ha mandado aquí el texto así que va a ser el cierre de este directo que os lo voy a leer me lo está me está escribiendo por aquí por whatsapp por eso voy mirando aquí al lado pero bueno voy a leerlo me habría encantado que fuera con su voz y su cara pero no puede ser así que si me dice que lo lea yo porque si no se va a poder se va a volver a cortar así que os lo leo texto de ceci y dice que en cada paso que demos podamos ser conscientes de la valentía y la simpleza de actuar y disfrutar del poder hacerlo de estar vivos que tus miedos sean tus grandes maestros y que puedas encargarte de ellos con sabiduría detectarlos y superarlos porque otros nuevos vendrán y lograremos resolverlos cada día mejor que puedas hacerle caso a los primeros segundos de tu corazón porque esa es la verdadera intuición te deseo que vivas inquieta y con ganas de saber siempre más te deseo y me deseo un buen viaje siempre y que lo que hagas lo hagas de corazón porque las cosas hechas con el corazón son las que mejor salen no viajamos solas viajamos con todas las personas mágicas que nos enseñan en este camino recordándonos por donde empezamos y a donde somos capaces de llegar ¡Ay! Ceci no me vas a llorar hermosa muchas gracias que texto más bonito que creo que es para todas y todos que me ha encantado gracias Ceci y me parece un cierre de directo maravilloso que casi tres horas hemos estado gracias a todos los que estáis conectados es un placer es un placer haber trabajado con vosotras chicas con las once chicas que habéis participado en esta serie con Cora que es una más que también ha participado en esta serie ha sido difícil a veces ha sido súper complicado para todas es muy difícil trabajar en línea a distancia gente que no está acostumbrada a las cámaras y lo han hecho porque tenían porque porque sintonizaban con el proyecto este y el propósito y el objetivo de esta serie que era inspirar a mujeres a enseñarles que sí se puede que pueden hacerlo que hay muchas como nosotras que como bien ha dicho Ceci en su texto no estamos solas todas todos los que nos encontramos no solo otras viajeras o viajeros sino todos los que forman parte de ese camino nos acompañan así que mil gracias porque vosotros también soy súper importantes como ha dicho Alejandra muchas veces nos sentimos solas y gracias a que tenemos una comunidad ahí escuchándonos pues compartimos esos ratitos que nos encantaría compartir con nuestros seres queridos así que mil gracias y ahora sí os mando un besote gracias por haber aguantado aquí en el directo tanto tiempo y nada que ha sido un placer ha sido un placer esta serie y que nos vemos el domingo chao chao a ver si consigo cerrar esto chao chao ay chao Gracias.